usted presidente ministra adelante muchas gracias solamente por una razón práctica del desarrollo de la discusión me parece importante plantear algunos temas que pueden dar un margen o un contexto mejor para el juicio de los integrantes de la comisión quisiera primero agradecer esta posibilidad y además afirmar que nosotros compartimos el objetivo de generar soluciones para las personas que se vean más afectadas en situaciones como la que estamos viviendo solo quisiera reforzar dos puntos bien importantes a nuestro juicio uno es una diferencia estructural del mercado de telecomunicaciones respecto a los demás servicios básicos y es que en los demás servicios básicos en general no hay un mercado competitivo y no es fácil para un usuario cambiarse de un operador a otro en telecomunicaciones si lo es más aún existe la ley de portabilidad de manera que uno puede tomar su servicio y irse a otra compañía y en el caso de haber acumulado una deuda por ejemplo se puede reprogramar y con haber pagado la primera cuota de esa deuda las personas se pueden ir a otra compañía y dar una vuelta por todas las compañías haciendo lo mismo durante mucho tiempo eso puede revertir en una situación de impacto de caja que a nuestro juicio tiene un impacto grave para el resto del sistema y es que cuando falla la caja y las deudas se hacen incobrables en volúmenes muy grandes los primeros que caen son las empresas más pequeñas que a nosotros nos interesa mucho recordar que existan porque son las que empujan la competencia en el caso de debilitar la posibilidad de cobro por ejemplo y actuar sobre la recaudación lo que podemos estar arriesgando es como digo la competencia en el mercado y el hecho de que sobrevivan aquellos que tienen más espalda para hacerlo y poder quedar de nuevo capturados por empresas grandes con la desaparición de los más pequeños me parece que ese punto es bien importante tenerlo en cuenta especialmente en el mercado de telecomunicaciones donde hay es un mercado competitivo mucho más que lo que pasa en los demás servicios y de hecho el no poder cobrar esa deuda tendría este efecto por eso se plantea que cuando se acumula una cierta deuda para que las personas no queden desconectadas se activa un plan solidario y ese plan solidario tiene unas ciertas características hay uno que ya está que voluntariamente han entregado las empresas pero que aquí se establece por ley y creemos que nosotros que es importante fortalecer ese plan solidario y tal vez juntar las iniciativas que están actualmente sobre la mesa tanto el proyecto que se discutió en el Senado como el de la Cámara como otra iniciativa que ingresó hace poco y por esas razones yo pediría si es posible un esfuerzo de unir esos textos para terminar con una una redacción final y de ser posible y esto es una solicitud presidente que pudiera haber un plazo de aquí el lunes para la votación nos importaría mucho que esto quede bien resuelto porque creemos que hay caminos posibles de fortalecer este plan solidario ampliar la cobertura respecto a lo que ya se ha discutido y resguardar la supervivencia de la competencia en el mercado que es nuestra principal preocupación muchas gracias presidente gracias ministro a ver si entendimos bien usted dice que si este tema en particular se votara el lunes podría haber una una propuesta específica por ejemplo que resolviera el tema de el otro punto que se refiere a la conectividad para el tema de los estudiantes efectivamente creemos que dado que las iniciativas apuntan en una dirección similar más eficaz a nuestro juicio tener una norma única que cubra todos estos casos y poder confeccionar el tratamiento de ese grupo y eventualmente ampliando la cobertura del plan que ya se ha especificado y que conocemos como plan solidario presidente muy bueno presidente que en la televisión no se está escuchando el audio de la reunión no está abajo está abajo presidente es bueno pensar eso para que todo quede grabado diputado naranjo después le damos la palabra al ministro yo creo que para no rechazar la votación yo creo que podemos dejar pendiente esa parte para el lunes pero sería absurdo que no avanzáramos con todo el resto esperando eso para el lunes es decir que dejemos esa parte para el lunes y todo el resto lo despachamos hoy día presidente tratemos de avanzar el máximo cuando lleguemos la parte de telecomunicaciones hacemos la discusión pero avancemos y decidimos de acuerdo a lo que ha planteado la ministra la senadora proboste que es incumbente en esto pide la palabra senadora proboste presidente yo quiero partir también valorando la disposición que ha tenido el ministerio de transporte y telecomunicaciones hoy día junto con la senadora Jimena Órdenes que integra la comisión mixta pero también el senador Chaguán el senador Pizarro presentamos un proyecto de ley que fue discutido durante esta semana en la sala tuvo 30 votos a favor ningún voto en contra pero quiero valorar la disposición del ministerio de transporte porque el derecho a la educación hoy día no se puede ejercer derecho que está consagrado en nuestra construcción no se puede ejercer por la falta de conectividad es decir aquí no hay condiciones de equidad para poder ejercer el derecho a la educación y nos parece que si lo tiene bien la comisión de poder incorporarlo en los términos que ha planteado el ministerio también de transporte y telecomunicaciones va a ser muy importante porque si no vamos a llegar tarde los estudiantes van a haber perdido la gratuidad porque no pueden continuar sus clases de manera online en las distintas plataformas que han instalado las instituciones de educación superior y por eso solo quiero intervenir para valorar la disposición del ministerio de transporte y telecomunicaciones y agradecer también la acogida de la comisión mixta bueno entonces habría acuerdo que votaríamos todo salvo el tema de telecomunicaciones a la espera de la propuesta del gobierno para el lunes presidente senadora bombay yo entiendo que yo entiendo que vamos a votar yo entiendo que vamos a votarlo todo y vamos a dejar pendiente lo que ha pedido la ministra que además ratifica la senadora que es el tema de poder incorporar lo que se legislaba en el proyecto de internet gratuito para estudiantes en este proyecto y de esa manera lo sacamos rápidamente pero no todo lo de telecomunicaciones porque si construimos el acuerdo de telecomunicaciones también lo votamos ahora estamos hablando del plan el plan el alcance del plan la arquitectura del proyecto es una se diferencia entre telecomunicaciones de la otra de la otra industria por su naturaleza y por tanto el plan gratuito entre comillas para las personas que lo necesitan telecomunicaciones quedaría pendiente para el lunes senadora bombay y después la vamos a la palabra el ministro de lectura gracias presidente yo saludarlo a todos estoy en reemplazo del senador así que si me van a disculpar entonces si es que peco de desconocimiento voy a tratar de hacerlo lo mejor posible para poder reemplazarlo pero quizás yo entendí mal pero no sé si la ministra estaba planteando una solución que sea igual para todos los sectores o es una solución que es distinta para algún no sé electricidad y agua y distinta para telecomunicaciones esa es mi primera pregunta y la segunda pregunta es que por lo menos yo tengo complicación o preocupación respecto a a los alcances y la admisibilidad del proyecto y yo no sé si es que el ejecutivo acá va a presentar una indicación patrocinada y para para el lunes o para hoy día o como como es el tema de la de la admisibilidad y del patrocinio del ejecutivo de la iniciativa en todos los sectores gracias presidente esa sería mi pregunta básicamente así que el ministro entiendo ministro una cosa previa lo que pasa es que para no reabrir algo que ya conversamos efectivamente senadora Bombay el ejecutivo hizo en la primera sesión su observación respecto de la constitucionalidad del proyecto no la admisibilidad sino que la constitucionalidad que son cosas distintas no estamos hablando que sea inadmisible pero sí que podía de acuerdo al ejecutivo ser institucional yo personalmente le pedí al ejecutivo que independientemente de ese reparo participara de este debate porque habiendo una mayoría clara en el senado y una mayoría clara en la cámara que ya se ha pronunciado para legislar sobre la materia si el ejecutivo no formaba parte del debate no íbamos a tener a la vista los antecedentes técnicos sobre todo de los organismos fiscalizadores y reguladores por tanto ese tema no es un tema que se haya resuelto en esta comisión porque además la comisión le corresponde conozarse respecto de la admisibilidad una vez que se ve el contenido un senador o un diputado puede decir que lo considera constitucional o institucional ese otro debate pero evidentemente habiendo admisibilidad nosotros podemos entrar al debate y eso no hasta que efectivamente la ministra lo que está planteando es que el ejecutivo va a hacer una propuesta específica de aquí al lunes respecto solo al tema de telecomunicación que es lo que requiere una regulación distinta quisiera aclarar el alcance también es que es más bien un tipo de trabajo entre los asesores para perfeccionar el texto más que una propuesta completa distinta es solamente como unimos las partes de manera que vayan todas en el mismo objetivo que lo compartimos perfecto un trabajo técnico entre los asesores que una propuesta formal como una indicación por ejemplo presidente me da la palabra antes de por parte del objetivo del proyecto pero tiene la duda respecto al tema de la diputada Pérez y después ministro Letura que está perdiendo la palabra pero como es de otro tema es que los ministros tienen referente la palabra pero prefiero dejarlo para después para que se resolvamos este tema diputada Pérez gracias saludar a todos los parlamentarios al ejecutivo a la ministra ministra mire nosotros valoramos mucho que usted esté presente acá ya porque hemos estado con la subsecretaria y si bien hemos avanzado y quiero también transmitirle algo importante que hicimos en la cámara en la comisión de economía que fue justamente preocuparnos por las pymes por las empresas en distintos rubros de los cinco servicios y fue que intentamos dejar fuera a todas las empresas que tuvieran clientes menores a 12.000 12.000 clientes quedaban fuera de la obligatoriedad de esta ley porque esta ley tiene multas porque para que una ley funcione también tiene que tener multas para la empresa que incumple sin embargo todas las empresas que no quedan dentro de las de estas que tienen menos de 12.000 clientes pueden acogerse al plan solidario por eso creo que aquí al plan del gobierno a todos los que el gobierno nos hizo el 27 de marzo y que ha ido mejorando justamente con el trabajo de este proyecto y con el trabajo que ellos mismos los ministros subsecretarios y todos están haciendo en su grupo así que yo creo que puede compatibilizar ahora me parece muy bien que usted recoja el proyecto de la senadora Yasma Proboste y que ella también nos había conversado y lo valoramos y el trabajo que llevan haciendo los senadores en sus instancias así que de verdad creo que es muy bueno lo que sí presidente yo no me voy a oponer a que yo lo hablaba con la senadora Jimena Rincón toda vez que este proyecto no se retrase porque nosotros tenemos un camino fijado y al menos la Cámara de Diputados que ya llevamos casi tres meses o dos meses y tanto está disponible para el miércoles aprobar este proyecto en la mañana y que el Senado lo pueda despachar en la tarde ¿ya? Eso es lo que hemos conversado de al menos no alterar ese trabajo y me gustaría que al menos lo ratificáramos antes de posponer cualquier tema que vaya para el día lunes u otro día porque de verdad creo que más allá de que lo estemos esperando tanto la Cámara en principio este proyecto lo esperan muchas familias familias de clase media vulnerables del 40% del 60% o sea creo que hay que dar señales claras y por eso yo estoy disponible pero la medida que no alteremos ese calendario original y valoro mucho porque este proyecto para el tema de educación sería muy importante gracias presidente bueno el proyecto lo vamos a despachar sí o sí el lunes presidente por este mismo tema diputado Naranjo y senadora Rincón no presidente es que estamos volviendo a hacer la discusión de ayer si hoy día fuimos convocados a votar entonces empecemos a votar presidente entonces vamos a empezar a seguir escuchando a los ministros a los subsecretarios eso ya lo hicimos ayer entonces hoy día fuimos convocados únicas y exclusivamente a votar entonces yo le pido a usted que nos aboquemos a los que hemos sido convocados senadora Rincón presidente yo creo que hay acuerdo en lo que plantea el diputado Naranjo pero creo que es importante escuchar ¿por qué? porque aquí estamos con dos temas uno recoger una moción del senado que ha liderado la senadora provoste a efecto de que quede comprendida en esta ley y con eso agilizamos la materialidad de ese proyecto para eso obviamente era fundamental el ejecutivo y segundo frente a lo que plantea la diputada Ivana Pérez y que creo que importa también a los diputados yo sugiero que para que esto sea posible trabajemos sobre el texto de la cámara porque si no no nos van a dar los tiempos y tiene que volver primero la cámara y entonces para eso hay que trabajar sobre ese texto perfecto no puede negar el uso de la palabra el ministro me está pidiendo la palabra presidente dos aspectos reglamentarios presidente que son importantes uno la secretaría no ha recibido el reemplazo del senador Durana así que le pido a la senadora que por favor lo tramite si por si votamos y segundo estas comisiones unidas son una situación excepcionalísima que afortunadamente tiene precedentes entonces es la comisión la que va a decidir a cuál cámara envía primero el informe de la comisión mixta porque en el fondo son dos proyectos que se están viendo en forma simultánea y por otro lado va a ser un único informe conjunto para ambas comisiones mixtas eso yo adelanto mi opinión para no generar controversia que entendiendo que el proyecto de la cámara ingresó primero propongo que se mantenga ese otro la propuesta suya el primer proyecto presidente lo que pasa es que el primer proyecto se presentó por el senador Navarro en el senado otra cosa es que la cámara si aprobó primero un proyecto pero la primera moción de todas de todas las que están en ambos proyectos respondidos la presentó el senador Navarro por la senadora Rincón un visionario fue un visionario del senador Navarro fue el mismo día don Pedro disculpe presidente fue el mismo día que ingresamos la nuestra para que pueda revisarlo pero el número de boletín es menor la del senador Navarro eso da lo mismo la del senador Navarro es la mía yo retiro lo que dije y lo veremos da lo mismo hay que sacarla adelante ministro y vamos a resolver los temas de fondo muchas gracias presidente muy buenos días a todas las parlamentarias y parlamentarios en la sesión de ayer el ministro Alfredo Moreno planteó una duda acerca de eventuales costos que podría tener un proyecto de estas características al estado por intermedio de demandas que pudieran interponer distintos actores dado los eventuales perjuicios que una ley de estas características podría significarle y para poder abondar en esa duda es que invitamos a un experto en estas materias que es el ex Contralor General de la República Ramiro Mendoza quien se encuentra presente para poder abondar en estos conceptos tal de poder enriquecer la discusión que se está teniendo entonces si me permite presidente quiero darle palabra al señor Ramiro Mendoza Ramiro Bueno muy buenos días señor presidente y a los demás miembros e integrantes de la comisión bienvenido Ramiro está con otro nombre y se lee Felipe Hermosilla pero estoy con una chapa bienvenido ya adelante puedo ingresar normalmente así que estoy con un alias bueno lo que me pidió el ministro Moreno yo lo traduje en una opinión jurídica que tiene alrededor de 11 páginas que se las van a hacer llegar en el transcurso de la mañana y en realidad es bien acotado no quiero he estado escuchándolo y menciono la importancia que este proyecto tiene para usted así que si hay algo que a lo mejor representa lo que les voy a decir de esa figura paterna que nos daba miedo de decir como el hombre de saco entonces le voy a contar un poco lo que puede pasar digamos frente a este proyecto la pregunta o las preguntas que el ministro me sometió a conocimiento son siete preguntas y todas ellas dicen relación con los riesgos judiciales en sede local y sede internacional que puede tener un proyecto atendida la calidad y el tipo de configuración de los capitales originarios de las empresas concesionarias de servicios públicos a las que son sujetos y objeto de esta regulación la legislación desde luego puede modificar y afectar la extensión de los derechos y los que goza un concesionario de regímenes tarifarios regulados e incluso puede modificar el régimen de garantías procesales pero no siempre esta modificación puede ser calificada de institucional y además no siempre esta modificación puede ser por así decirlo trascendente desde el punto de vista de las pretensiones indemnizatorias que después estos concesionarios puedan hacer valer yo creo que la principal regla de hacer valer o el principal lugar donde pueden hacer valer estas reparaciones son los tribunales internacionales hay numerosos tratados internacionales ratificados por Chile que no pueden ser alterados o inaplicados por la modificación normativa local posterior las condiciones de validez de estos tratados vienen impuestas por el ordenamiento jurídico internacional y el ordenamiento nacional está limitado a establecer condiciones para su correcta implementación de acuerdo al artículo quinto de la constitución política yo creo que es tan importante el valor de los tratados internacionales que si usted hace una especie de raconto o recuerdo muy breve y muy corto en el tiempo el 6 de diciembre del 2019 la mesa técnica de trabajo encargada de materializar el acuerdo por la paz de una nueva constitución entregó a los distintos actores políticos nacionales la propuesta final de reforma constitucional para iniciar el proceso constituyente que está actualmente suspendido pero que está en curso dicha propuesta se plasmó en la dictación de la ley 21.200 que modificó el capítulo 15 de la constitución y es bien importante destacar la modificación del artículo 135 final de la constitución política porque es la única norma que le pone límites a la asamblea constituyente y estos límites están reflejados de la siguiente manera dice respecto a la nueva constitución que se someta a previsito deberá respetar primero el carácter de república del estado de chile segundo su régimen democrático tercero las sentencias judiciales firmes y ejecutorias y cuarto los tratados internacionales ratificados por chile que se encuentran vigentes en línea a lo que se viene desarrollando creo que es sumamente importante retener que se encuentran vigentes varios tratados o acuerdos para la protección y fomento recíproco de inversiones que son los famosos HAPI que se han celebrado algunos con países particularmente muy relevantes desde el punto de vista del origen de las inversiones es decir en esta cuestión la regla principal es seguir el dinero y uno de los tratados importantes es el tratado que se tiene con España y muchos de los sujetos afectados por esta regulación actualmente en tramitación tienen origen en ese territorio presidente perdón presidente ¿por qué no nos abocamos a la materia presidente? yo de verdad no entiendo este expositor que está hoy día exponiendo porque estos son temas que ya conversamos ayer y hablamos ayer y seguimos lo mismo presidente si hoy día fuimos convocados a votar no a escuchar más personas yo entiendo que la ministra quiera participar pero ya ahora un invitado de la ministra entonces me parece un abuso no es de la ministra parece un abuso del ministro subrogante de obras públicas del ministro de la Turia ¿presidente? sí aboquémonos a lo que fuimos convocados presidente ¿qué pasa? presidente para que se exponga algo tenemos que tomar el acuerdo y esto es distinto a lo que el subsecretario sus palabras aportar al proyecto entonces no hemos tomado el acuerdo para esta exposición o usted toma el acuerdo o nos abocamos presidente con todo respeto o nos abocamos por su intermedio a escuchar al subsecretario sus interpretaciones y vamos a lo que nos acordamos a votar el proyecto gracias presidente presidente la verdad es que cuando usted lo expuso hizo la presentación y el el subsecretario Leturia también hizo la exposición de la persona no hay nadie que se opuso por lo tanto tácitamente tenemos la posibilidad de que exponga Ramiro Mendoza creo que es una gran persona y creo que podemos escucharlo cinco minutos diputado Naranjo y diputada eh Yona Pérez yo creo que eh no no pero diputado Naranjo si no si un tema para mejor resolver para mejor legislar yo creo que es el punto principal y yo creo que eh no no hace daño cinco minutos que va a exponer el el don Ramiro Mendoza y escuchémoslo con 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 la delicadeza que que él siempre ha tenido con con todos nosotros diputado Barrera y vamos a resolver diputado Barrera ¿no? Gracias presidente bueno eh yo apoyo la la lo que ha dicho el diputado Naranjo la verdad es que ayer el ministro eh ya nos vaticinó todas las penas del infierno en relación a temas jurídicos que no sé qué más se podría agregar en este momento y más encima también no sé tampoco la imparcialidad de del invitado de don Ramiro Mendoza porque ha estado ha estado vinculado en defensa de sanitaria entonces sanitaria aquí están en el proyecto por lo tanto eh dudaría yo de la imparciabilidad de de la exposición presidente ya es grotesco la presión de la sanitaria de las empresas eléctricas las telecomunicaciones para abordar este proyecto aboquémonos a votar presidente es grotesco la presión oye a ver eh hoy día vamos a votar y yo creo que está claro eso eh las sesiones son públicas y que a mí me da lo mismo quienes estén o no estén las también de igual televisada eh yo le pediría al ministro subrogante que haga su expresión rápidamente eh si es que nos tiene algo que agregar al debate y podamos partir presidente si está listo el compagado por la propuesta que sustituyeron la senadora Rincón y los diputados Pérez eh la diputada Pérez y el diputado Narado ya se envió a los mails de los parlamentarios mire yo yo creo que eh propongo porque si vamos a hacer esto es una controversia y no creo que tenga mucho sentido entonces propongo que dijemos que el ex contralor termine su exposición con un tiempo acotado es un antecedente a tener a la vista yo creo que en escuchar no hay nada de malo por una parte de la democracia yo lo comparto eh el relacionamiento que ha habido respecto de la constitucionalidad del proyecto pero creo que es un antecedente que hay que tener a la vista y no tiene nada mal que escuchemos y es que el acuerdo es que hoy día vamos a despachar el proyecto en todo salvo el tema específico de telecomunicaciones que es lo que acordamos con la ministra entonces ¿cuánto vamos a escuchar? lo dije cinco minutos dele nomás pues presidente cinco minutos dele cinco minutos y suficiente porque usted nos está distrayendo del objetivo de la sesión de hoy día presidente usted mismo nos dijo ayer que hoy día íbamos a votar no a escuchar ya que escuchamos justamente ayer fue la sesión para escuchar nos dimos todo el día jueves para escuchar y estamos en el día viernes y vamos a seguir escuchando si no nos van este señor no nos va a checar nada nuevo nada nuevo lo que hemos escuchado ya que se ha armado la controversia voy a solicitar que los integrantes de la ejecución mixta se pronuncen expresamente respecto a si escuchamos o no a Alex Contralor Pedro por favor podría hacer la consulta a cada uno de los diputados senadores requiere la unanimidad presidente porque ese es el objetivo de la sesión era votar por consiguiente para cambiar el acuerdo de la sesión requiere la unanimidad de los parlamentarios de la comisión y yo no doy la unanimidad Jaime si no hubiera intervenido ya estaría terminado Ramiro Mendoza lo que había dicho entonces yo creo que pero es que seamos respetuosos yo creo que tenemos que mejor resolver para poder si no se trata de ser respetuoso no ser respetuoso esta sesión y el secretario me puede confirmar fue convocada para votar y solamente el acuerdo unánime puede modificar el acuerdo de hacer otra cosa y yo no estoy de acuerdo seguir escuchando yo quiero que se vote y nos doy la unanimidad para seguir escuchando más intervención me corrige el secretario si estoy equivocado presidente yo soy nueva en esta comisión pero creo que sería relevante si le pedimos la palabra a usted para poder ordenar el debate porque si no es súper complejo pediría a los colegas si podemos pedirle a usted la palabra para poder ordenar el debate gracias Pedro vamos a hacer la consulta parlamentaria respecto a lo que plantea el diputado Naranjo bueno son las mismas normas que rigen a las sesiones de sala muchas veces a los senadores también le han consultado si están de acuerdo en que asista alguna persona que no sea un ministro porque puedan asistir con derecho propio y para la aprobación de que venga un invitado externo se requiere la unanimidad no la doy ya no hay unanimidad yo quiero hacer mi punto yo difiero con usted diputado Naranjo yo creo que cuando uno tiene convicciones claras no hay ningún problema en escuchar a quienes piensan distinto yo creo que esa es parte de la democracia por lo menos mi modesto punto de vista me habría gustado escuchar al ex contralor aunque no comparto la exposición que le estaba dando por eso he sido promotor de este proyecto de ley soy autor de una iniciativa y por eso estoy aquí trabajando por lo que vamos pero es un punto que recuerdo habiéndose no habiendo unanimidad lamentablemente presidente me da la palabra porque usted me usted se refirió a mí no le dijo no me da la palabra me da la palabra por favor no habiendo unanimidad no va a poder seguir exponiendo el señor Ravino Mendes me da la palabra presidente en ese caso presidente yo tampoco tengo algo que aportar lo que nosotros queríamos aportar era que pudieran escuchar al experto en esta materia y por lo mismo dejo la palabra que usted me había concedido presidente muchas gracias presidente primero quiero advertirle a usted lo siguiente esto no se trata de normas poco democráticas de no escuchar a quienes queramos escuchar usted tiene que regirse estrictamente al reglamento de cómo funcionan las comisiones mixtas en este caso y por tanto lo que yo estoy haciendo uso no es un arma antidemocrática anticonstitucional sino que estoy haciendo uso de lo que dice el reglamento y por tanto le pido respeto aquí a tratar de descalificar a quienes tenemos una opinión distinta a cómo interpreta usted el reglamento solamente le digo eso presidente una solicitud ya que el diputado Naranjo al parecer no tomó un buen desayuno entonces lo que yo le quisiera es que es que pudiera enviar don Ramiro Mendoza lo que iba a exponer para que el secretario nos pueda colocar en el acta y nos envíe por mail para poder leerlo eso yo creo que el diputado Naranjo no lo va a poder desdecir entonces yo creo que el aporte el aporte de 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 Ramiro Mendoza es muy importante hay que tenerlo a la vista y yo le pediría al secretario que nos haga llegar la exposición que iba a hacer don Ramiro Mendoza presidente ya yo voy a aplicar el reglamento el reglamento dice que se requiere una niñidad por tanto no le vamos a poder dar la palabra a Ramiro Mendoza punto pasemos al fondo senadora probó usted no presidente solo poder aclarar porque efectivamente uno siempre tiene la disposición de escuchar a todos pero creo que sería importante que se aclarara en qué condición viene el señor Ramiro Mendoza si es que viene en condición de lo vista porque como ha estado guiando en diversos procesos a las sanitarias creo que eso es importante en aras de la transparencia en esto yo apoyo lo que ha planteado el diputado Jaime Naranjo bueno pasemos a ver el tema pasemos a ver el proyecto y no me acuerdo para que exponga a una persona que no sea ministro así que solo van a poder intervenir los ministros si hubiera alguien que no es ministro se va a tener que pedir la unanimidad de la sala yo si en todo caso pido anticipadamente la unanimidad de la sala de los integrantes de la comisión para no hacer este debate nuevamente para que sea algún superintendente o director de un servicio fiscalizador o regulador quiere intervenir con un aspecto técnico para no organizar el debate lo podamos escuchar y obviamente podamos resolver pido la unanimidad ahora para no generar esta controversia después no presidente en su momento le doy la unanimidad no ahora si se requiere no ahora solo cuando si se es necesario pediremos la unanimidad ya entonces el diputado lo da la unanimidad por tanto lo vamos a tener que ir consultando caso a caso si quisiera intervenir algún superintendente o jefe de servicio respectivo perfecto ya vamos al comparado les hicimos llegar el comparado con la propuesta reemplazada de la senadora Bencón y de los diputados señora Pérez y señor Naranjo que está en la misma columna con una en color gris usted presidente sugería guiarse por el texto de de la cámara de diputados o o por esta nueva propuesta que recoge elementos tanto del proyecto de la cámara presidente vayamos viendo esta propuesta y la de los senadores de Durana ya yo también creo para no ir para atrás porque ya revisamos las nosotros nos conocemos todas las propuestas nuestras y de los diputados entonces vamos derechamente a las propuestas y votamos Pedro la pregunta el nuevo comparado para que tengamos todos todos tengamos el mismo texto usted lo distribuyó a los integrantes de la comisión ¿qué mecanismo? el nuevo comparado los mandamos por correo electrónico se mandaron también los dos comparados uno sobre el proyecto de la cámara que ahora está en pantalla vamos a trabajar sobre los comparados que ya teníamos no sobre este comparado que arriba en el encabezado dice que está actualizado con propuestas al 5 de junio hoy no ha llegado podría mandarlo por whatsapp es el que está compartido en zoom podría enviarlo por whatsapp ya perfecto y ustedes se lo envían a los diputados yo no tengo el whatsapp de los diputados por favor yo se lo yo se lo yo no podéis distribuirlo a los diputados yo se lo paso a los senadores yo se lo paso a los senadores y para que se lo envía a los otros diputados que tienen los teléfonos ya ahí va ahí se lo dice llegar a los senadores de la comisión de Colombia lo recibieron estamos revisando pedro necesito que me lo envíe a mi whatsapp se lo mando quien es gracias ya aquí lo tenemos lo que pasa es que le llegó solo a los permanentes de la comisión no a los reemplazantes hay que enviárselo al senador yo se lo voy a enviar al diputado de Aranjo para que se lo pase a los otros diputados pero falta el último se los mando a los senadores yo tengo el de las 9.32 pero hay otro último que está actualizado no me lo envíe yo lo mando yo te lo mando al tiro ya ahí lo tienes Joana y Kenneth ahí llegó al mail el comparado de comisión ahí está ahí les mandé el texto de reemplazo a Ena a Kenneth a Joana Álvaro lo tienes te lo mando Álvaro el mismo que tiene Pedro y la jime y la jime órdenes se lo mando también ya la senadora con base por favor porque no tengo se lo mandé ya se lo mandé pero el comparado lo tenemos aquí en pantalla lo tendría que mandar Pedro yo no lo tengo no me lo ha mandado yo ya se lo mandé a whatsapp de los senadores los whatsapp de los senadores que tengo yo se lo mando al de comisión Pedro al de economía al suyo también al senador Rencón se lo mandé aquí lo tengo el comparado se lo mando al senador a Fonberg y al al senador Piu y al senador ahora lo tenemos el que está en plomo sí el que está en plomo gracias secretario muy amable sí ahí lo tenemos gracias y se lo mandé Kenneth y Ena el comparado y el texto como ven arriba dice propuesta presentada ante la comisión mixta al 5 de julio es una es uno con dos columnas nada más no tiene cuatro columnas cuatro columnas se lo mandé a tu whatsapp presidente y te lo mandé también al Álvaro Álvaro me lo mandaste tú a mí y ahora está ahora el de cuatro columnas sí perfecto sí efectivamente te lo mandé a mí ya procedamos entonces Pedro usted lo que sugiere es primero pronunciarse respecto de la vigencia de la ley tal cual entonces perdón presidente pero vamos a trabajar entonces en base a la propuesta gris cierto eso es lo que vamos a empezar a ver y empezar a votar presidente le hizo una consulta al diputado el diputado Naranjo sí adelante yo no le dio la palabra para presidente 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 vamos a empezar a leer y a votar sobre la propuesta del cinco de de junio la gris sobre esa vamos a empezar a trabajar y a votar así que esto no entendió yo propongo que lo estamos comparando la gris y la naranja que son las últimas dos propuestas las dos indicaciones que llegaron y trabajemos sobre esos textos propongo que nos pongamos de acuerdo en los contenidos y una vez que nos pongamos de acuerdo en los contenidos veamos qué texto interpreta mejor ese contenido y qué modificaciones puede ser necesario en esos textos para perfeccionar para que quede completamente clara la norma respecto del plazo que hizo una propuesta que es que esta ley establezca la suspensión de pago perdón la tal cual que exista la posibilidad de que no haya corte perdón que no haya corte por no pago para las instituciones que se indican en los 90 días posteriores a su publicación eso respecto del no corte respecto de el pago en cuotas 12 cuotas como máximo puede ser menos la persona decidirá si quiere pagar con menos pero es un derecho irrenunciable esto es bien importante o sea la compañera no le puede obligar a pagar en menos plazo si la persona dice 12 meses son 12 meses si considera que quiere pagar en menos lo puede hacer pero no se lo puede imponer la compañía entonces esos 12 meses lo que nos pongo es que bueno sin intereses sin multas y que sean aplicables para estos 90 días de no pago y los 30 días anteriores a la publicación de la ley y que se pueda agregar a esa repactación en el caso de las compañías eléctricas 10 UF de deuda anterior y en el caso de gas y agua 5 UF como deuda acumulada anterior de esta manera las personas que porque ya pasaron más de 30 días desde el 18 de marzo y hay gente que ha podido pagar pueden incorporar esa deuda e incluso podrían incorporar una deuda mayor anterior ¿por qué se plantó las 10 UF? porque tiene que ver con que estamos hablando en aproximadamente hasta 10 meses más o menos de deuda que podría una persona acumular respecto de una cuenta promedio entendiendo que esto está dirigido a las personas con mayores necesidades y por tanto que son las que tienen cuenta en todos servicios inferiores entonces se considera el promedio y me parece que las 2 UF más que razonables al igual que las 5 UF en el otro caso se puede acumular esa mochila de deuda y se puede repactar en 12 meses a contar del día 9 eso yo creo que debería ser la propuesta de fondo y después vemos cómo se realiza Presidente podemos ir a partir porque eso que usted está diciendo lo recogimos nosotros la diferencia entre 10 y 5 pero está recogido lo de las 10 está pidiendo la palabra la senadora Bombay no presidente perdone en base a qué texto vamos vamos a a trabajar perdón el gris el nuestro y el naranjo el de Kennedy el de Durán el gris y el naranjo senadora órdenes deberíamos haber dejado naranja gracias presidente yo lo que propongo es que tengamos tenemos la vista a las 4 pero está claro que es el gris y el naranjo para ponerlo en colores vamos viendo artículo por artículo yo tengo la impresión que el tema de los 90 días hay acuerdos entonces arreglamos la cultura y vamos avanzando en la discusión específica del proyecto de ley gracias presidente perfecto ya la verdad es que los dos textos son muy similares si uno los ve son muy similares y por tanto primero pero habría acuerdo en el criterio pregunto respecto del plazo vamos leyendo vamos leyendo entonces le damos le damos el gris le damos naranjo y vemos qué redacción queda pero puede proceder a leer el texto gris y después el texto naranjo respecto de el primer inciso del artículo único y el primer artículo no hay una simetría absoluta entre ambos textos entonces no todos los elementos están calcados ya entonces voy a partir con la propuesta que está en la columna tercera columna la columna gris que es la propuesta de la senadora Rinconi y los diputados señora Pérez y Naranjo artículo 1 durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no aceptarán el corte y suspensión del suministro en caso de demora en el pago a las personas usuarios y establecimientos que a continuación se indican ahí hay otro elemento que no hay que se ha debatido de quiénes serían los beneficiarios eso sería después ¿no cierto? Sí, estamos hablando solo de corte solo de vigencia esta norma solo se refiere a no corte a la vigencia el artículo segundo se refiere a la repactación exacto entonces ahora me voy a la columna naranja que plantea lo mismo también durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley las empresas proveedoras de servicios sanitarios empresas y cooperativas de distribución de electricidad bueno ahí aparece cuáles son las empresas o sea abre lo abre no se refiere solo a servicios básicos domiciliarios sino que se refiere específicamente a determinados rubros económicos de servicios básicos pero también son 90 días a partir de la publicación de esta ley y el artículo segundo perdón secretario quiero hacer un alcance acá en el artículo uno no menciona el por qué nosotros en esta ley vamos a hacer este corte y producto de esto pueden producirse recursos judiciales de las empresas porque le están cercenando su flujo de pago si nosotros colocáramos como decían los proyectos de ley de acuerdo a la pandemia de acuerdo al estado de excepción tenemos una justificación de estado de excepción para hacer esta ley porque lo que estamos haciendo esto esto como si fuera no hubiera estado de excepción o sea no hubiera estado de catástrofe ninguno aquí estamos haciendo una ley según lo que se interpreta en el artículo uno que da lo mismo si hay pandemia si hay coronavirus esto es una ley entonces yo yo no quiero dejar abierta la posibilidad de que después las empresas pudieran ir a judicializar esto producto que en el artículo uno dice que se está haciendo una ley sin mencionar el porqué ese es un punto secretario presidente parece bien está en el inciso final por favor leamos el porque no leemos el texto completo porque si no nos va a pasar él pero le propongo yo yo presidente si presidente mi punto yo no soy abogado en ingeniería comercial pero donde hay dos abogados entonces el punto es escuchamos escuchamos el comento y lo vamos a analizar pero lo consideramos lea el inciso primero del artículo primero perdón lea el artículo primero y después lea el inciso primero del artículo primero sin comentarios sino que los lea por favor para que vamos a escuchar ya ya entonces voy a leer el artículo primero completo durante los 90 días de la columna gris durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley las empresas proveedoras de servicios básicos domiciliarios no efectuarán el corte y suspensión del suministro en caso de demora en el pago a las personas usuarios y establecimientos que en continuación se indica a usuarios residenciales o domiciliarios b hospitales y centros de salud d recintos penitenciarios d hogares de menores en riesgo social abandono o compromiso delictual hogares y establecimientos de larga estadía de adultos mayores e bomberos f organizaciones que no persigan fines de lucro y g microempresas entendiendo portales aquellas cuyos ingresos anuales por ventas servicios y otras actividades de giro no hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último año calendario la prohibición establecida en el inciso anterior será aplicable en todo el territorio nacional y por razones de salud ahí está ahí está ahí está vamos vamos al al siguiente la isla se la menciona sí ya vamos al siguiente vamos al naranjo un naranjo un naranjo un naranjo un naranjo no naranjo artículo 1 del naranjo inciso primero del texto naranjo perfecto no del diputado naranjo sino que el texto pero si estamos que se equivocó de colores Pedro porque sabe lo que ocurre diputado naranjo disculpe que en esto yo soy enfático por lo menos si otros senadores presentaron una indicación creo que tienen el legítimo derecho que se lea su propuesta discúlpeme diputado naranjo es imposible presidir con un mínimo de calma esta sesión si es que andamos lanzando pachotada cada rato yo entiendo que usted va a defender su proyecto de ley y está en su legítimo derecho pero yo no le puedo negar no le puedo negar lo que le estoy diciendo es que guste la que se lea el texto que propusieron discúlpeme yo no sé está bien léalo todo presidente léalo si es feliz usted le porque si cree que despachemos el proyecto en cinco minutos no tiene sentido léalo presidente no pierda tiempo léalo bueno entonces no interrumpa léalo léalo yo tengo coincidencia con usted pero no puedo expresar en la comisión disculpe que no se lo diga no puedo léalo léalo presidente leo ya en caso de la propuesta de los senadores perdón 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 presidente perdón un punto es que esto me quedé pegado en el tema de la última parte efectivamente dice salud pero salud puede ser no sé el tema de cualquiera podemos dejar especificado que es el tema de la pandemia en el artículo uno yo no quiero no quiero sí sí yo vuelvo a decir que Bellado tiene razón pero veamos el de ello y después consensuamos artículo único inciso primero durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley las empresas proveedoras de servicios sanitarios empresas y cooperativas de distribución de electricidad y las empresas de distribución de gas de red no podrán cortar el suministro por mora en el pago a los usuarios residenciales hospitales cárceles hogares de menores sanitario social abandono o compromiso delictual bomberos organizaciones sin fines de lucro y microempresas estas últimas definidas de acuerdo a lo establecido en la ley 20.416 que fija normas para empresas de menor tamaño por lo tanto por el plazo al que se refiere este artículo queda suspendida la aplicación para dichos clientes de los incisos tercero cuarto quinto y sexto del artículo treinta y seis del decreto con fuerza de ley número 323 de mil novecientos treinta y uno del ministerio del interior ley de servicio de gas del artículo ciento cuarenta y uno y del inciso segundo del literal del artículo doscientos veinticinco del decreto con fuerza de ley número cuatro del dos mil siete del ministerio de economía que fija el texto refundido coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley número uno de minería de mil novecientos ochenta y dos ley general de servicios eléctricos en materia de energía eléctrica y lo establecido en la letra de del artículo treinta y seis del decreto con fuerza de ley número trescientos ochenta y dos de mil novecientos ochenta y nueve del ministerio de obras públicas ley general de servicios sanitarios ese es el instinto primero presidente le ofrece la palabra no sé si me escuchan lo puede leer de nuevo que no lo escuché bien eh presidente quiero informar que recibimos el reemplazo del del senador Urana la reemplaza la senadora Bombay ok entonces la senadora Bombay está habilitada para votar si eh alguien pidió que se leiera de nuevo no ya entonces se ofrece la palabra parece que el diputado Naranjo tiene problemas de conexión si presidente si me permite senador el analizado los dos textos efectivamente el espíritu los dos recogen básicamente la misma idea matriz definir un plazo preciso de noventa días el alcance de las instituciones organizaciones este es similar de hecho inclino incluso por la reacción de la senadora Jimena Rincón la diputada Peri el diputado Naranjo es más precisa y también la precisión respecto al alcance de la de la la micropime con las dos mil cuatrocientas unidades de fomento que está claramente establecido eso es lo que dice efectivamente la ley y también considera el hecho conmoción pública que es básicamente el fundamento que nos está en el en el otro el en mi opinión los dos el alcance similar sin grandes discrepancias podríamos dar por aprobado el texto Naranjo pero yo entiendo que el diputado mellado es un punto entonces debiéramos abordar ese punto el texto plomo pues perdón el texto plomo eres de Naranjo si es el problema que tienes ese fue el propósito de ponerlo Naranjo no peleen no peleen más pero hay que agregar lo que dice el diputado mellado pero lo dejamos pendiente a la secretaría y avancemos ahora le damos el segundo porque el segundo le damos el segundo le damos el segundo el texto gris porque se precisa lo que son los servicios básicos domiciliarios perfecto adelante pero el segundo sí solo para efectos de esta ley los servicios básicos domiciliarios perdón solo para los efectos de esta ley son servicios básicos domiciliarios los sanitarios de agua potable y alcantarillado energía eléctrica y gas de red se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas y cooperativas de agua potable rural con menos de 12.000 clientes a la fecha de publicación del decreto supremo número 104 del 2020 del ministerio del interior y seguridad pública sin perjuicio de los convenios descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes el inciso primero la pregunta ¿será necesario quizás recoger del texto naranjo las leyes respectivas a las cuales se refieren los servicios sanitarios de agua potable alcantarillado y energía eléctrica y gas de red para que sea más precisa la referencia efectivamente yo creo que eso es lo rescatable de la propuesta nuestra en el sentido que eso está bien precisado yo creo que eso se podría perfectamente incorporar y así acordar que con ese esa reacción quede totalmente completa y ahí vamos aunando las dos visiones Presidente solo una duda sí adelante puede que haya en alguna de estas modificaciones de estas leyes que se enumeran algún cambio y nos podemos cazar de mano entonces al precisar con tanta rigurosidad todo ese armaje de leyes y decretos yo creo que nos podemos cazar la mano porque si alguno sufrió alguna modificación después estamos dando los argumentos para que no se pueda aplicar la ley por eso que yo preferiría obviarlo porque no sea caso tan tan preciso en los alcances que hacen yo creo al respecto que se se aclara mucho más porque si no va a quedar después la duda de sobre qué se está actuando tenemos un marco regulatorio un estado de derecho que ya funciona con todos los elementos con toda la la normativa vigente entonces desconocerlo podría incluso debilitar la otra que haría con con algunas situaciones un poco más débiles presidente senadora bomba presidente yo primero quisiera saber que si es que el texto me perdí entre medio si es que el primer artículo se se dio por aprobado no no estamos discutiendo lo nomás todavía no hemos votado ya yo quisiera entender si es que podemos escuchar al ministro de energía respecto al texto de la última columna para que no nos enredemos respecto al texto de la columna de la mitad si o sea si un ministro pide la palabra tiene usted sabe por reglamento si yo le estoy pidiendo la opinión al ministro intermedio presidente el ministro de energía saca presente y dé su opinión gracias presidente gracias senadora presidente adelante aquí francisco lo que puedo hablar adelante francisco gracias gracias presidente efectivamente la redacción de la columna naranja que correspondería a la de los senadores durana y piu a nuestro entender es más precisa dado que establece cuáles con precisión que las empresas de servicios básicos que estarían de mejor terminada serían las servicios sanitarios y las empresas cooperativas de distribución eléctrica y las empresas de distribución de gas en tanto que la columna gris habla de manera más genérica y habla de servicios básicos domiciliarios adicionalmente en la segunda parte de este mismo inciso se establece con mayor precisión cuáles son las normas a las cuales nos estamos refiriendo para que no existan problemas de interpretación y quede bastante claro cuáles son las empresas que están obligándose acá por tanto esa redacción nos parecería más precisa entendiendo además que los establecimientos que a continuación no se les podría cortar son similares en una y otra redacción tanto en la columna gris como en la columna naranja por tanto la precisión es que sería más precisa y correcta la redacción de la columna naranja en este caso presidente presidente se cayó al tiro no ve la palabra digo lo siguiente que que si uno lee los textos dicen lo mismo o sea a esta altura deberíamos definir cómo decirlo de mejor forma tomando la 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 de que efectivamente la 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 referencia normativa sea la correcta para tener claro cuál la aplicación y tomando lo que plantea el senador naranjo que por esa por precisar la normativa no excluyamos involuntariamente a una empresa que debiera estar considerada dentro de esta obligación pero si uno ve las ambas propuestas en el fondo dicen lo mismo hablan de los 90 días hablan respecto de quiénes son los que se consideran dentro de este corte más bien que no se les puede cortar el suministro son prácticamente los mismos hay pequeñas palabras de diferencia entonces yo insisto pongamos el acuerdo en el fondo y después veamos cuál es la reacción más precisa desde el punto de vista técnico para que aquello en el cual tenemos acuerdo sea considerado e incorporamos lo del diputado mellado que hace referencia a la justificación de la norma entonces voy a dar la palabra me está pidiendo la palabra la senadora bombaer que más se inscribe senadora bombaer primero yo entiendo yo entiendo que en la descripción de la de las empresas el ministro plantea que el texto de la última columna es más detallado y y entiendo no también se hace cargo de la preocupación que usted plantea de no dejar a nadie entonces por qué no tomar entonces para que quede claro a qué empresa se refiere en esa parte el texto de la última columna e incorporarlo a la columna a la mitad estamos intentando de no mover con la otra puesta estamos luchando también dentro de los 30 en la tramitación del proyecto estamos estamos viendo diputados mellado apague el micrófono apagado senadora rincón gracias presidente a ver yo entiendo el punto de hecho nosotros en el proyecto que sacamos del senado no sé si lo puede mostrar puede correr un poco pedro la pantalla nosotros hacíamos mención a estas leyes entonces cuál es el punto y cuál es el riesgo que se quede alguien fuera y que eso pueda ser usado para no dar el beneficio entonces yo presidente propongo que en atención a aquello ya teniendo claridad de que estamos de acuerdo en el fondo del texto que hay que hacer una precisión ahí solicitada por el diputado mellado podamos avanzar que se hagan los chequeos de si no hay nadie que se quede fuera con esas menciones a la norma y decidamos después pero no nos quedamos pegados en esto porque es más bien de forma avancemos la senadora en continuación ambos textos dicen lo mismo estoy haciendo referencia al artículo primero del texto plomo y el inciso primero del artículo segundo porque después habla de exclusión ese otro tema ese texto coincide en el fondo con el texto de color naranjo dicen exactamente lo mismo y bueno hay que precisar la redacción pero yo creo que es un texto que recoge lo que hemos planteado respecto del periodo de no corte y quienes serían los beneficiarios de esta provisión de corte de suministro la senadora Recon propone que avancemos y mientras revisamos la redacción para que quede lo suficientemente precisa entonces sigo con el artículo siguiente durante la vigencia del plazo señalado en el artículo primero las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones usted dice que lo leo del igual si lo que pasa es que dejemos pendiente de las telecomunicaciones y el plazo avanzaría disculpe que sea desordenado pero yo no nos permite ir comparando demasiado yo avanzaría al artículo quinto que son los beneficiarios lo que propongo metodológicamente es que primero digamos a qué empresa se aplica primero el no corte y segundo quiénes son los beneficiarios del otro beneficio que es la repactación que un poco interese entonces propongo que pasemos al artículo quinto del texto naranja del texto plomo ¿quiénes son los beneficiarios? ¿quiénes son los beneficiarios? ¿perdón? no, ya entendí es que no entendía la lógica vamos a ver cuáles son los beneficiarios metodológicamente ¿qué es lo que yo propongo? que veamos primero a qué empresa se aplica ok, ok ¿quiénes son los beneficiarios? y tercero los beneficios porque eso permite es cierto que uno va de acuerdo al orden al orden de los proyectos pero le da un sentido lógico a lo que vayamos decidiendo perfecto lo electora entonces el artículo quinto del texto gris propuesta de la senadora señora Rincón y de los diputados señora Pérez y señora artículo 5 podrán acogerse a los beneficios dispuestos en los artículos uno tres primero tercero y cuarto de la presente ley los usuarios residenciales finales o establecimientos en su caso que cuenten con algunos de los siguientes requisitos mientras esté vigente el estado de catástrofe a pertenecer al 60% de vulnerabilidad de conformidad al registro social de hogares del Ministerio de Desarrollo Social b estar percibiendo las prestaciones de la ley 19.728 que establece un seguro de desempleo c haber suspendido su relación laboral en virtud de alguna de las causales establecidas en la ley número 21.227 que faculta el acceso a prestaciones de seguro de desempleo de la ley número 19.728 en circunstancias excepcionales o haber celebrado un pacto de reducción temporal de jornada al tenor de esta última ley d tener la calidad de adulto mayor de acuerdo con la ley 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor e los trabajadores independientes e informales que sin estar comprendidos en las categorías anteriores mediante declaración jurada simple den cuenta de una disminución significativa de sus ingresos la utilización maliciosa de esta declaración será sancionada se sancionará de conformidad con el artículo 210 del código penal con todo Pedro Pedro para ahí porque después viene la otra y leamos de la columna naranja desde desde la del inciso que dice sólo podrán porque ahí viene la enumeración con letras que está acá al lado pero perdón presidente pero lo que viene a continuación también comprende beneficiario respecto de los que no están comprendidos en el anterior ya con todo los usuarios finales no comprendidos en el inciso anterior que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago con la respectiva empresa de servicio podrán solicitar acogerse a los beneficios que establece esta ley ante la negativa y justificada o no respuesta del proveedor el usuario podrá reclamar a la superintendencia subsecretaría u organismos fiscalizados respecto sujetándose a las normas generales que regulen su tramitación se excluye de los requisitos señalados en el inciso primero a los beneficiarios indicados en los literales B, C, D, E, F y G del artículo primero de la presente ley entonces me dice usted ahora que vaya a la propuesta de los senadores Durana y Piu que está al lado un poquito antes que comienza con solo podrán acogerse ¿no es cierto? sí esa es la página 5 del comparado dice solo podrán acogerse a los dispuestos los incisos segundo tercero y cuarto los usuarios finales ¿pueden mostrarlo? ¿no está en pantalla? no ¿dónde? ahora sí ahora sí yo igual le voy a mandar el comparado gracias por sea Pedro por favor solo podrán acogerse los dispuestos los incisos segundo tercero y cuarto los usuarios finales que cumplan con a lo menos uno de los siguientes requisitos a encontrarse dentro del 40% de vulnerabilidad de conformidad del registro social de hogares b tener de acuerdo a la ley 19.828 que crea el servicio nacional del adulto mayor la calidad de adulto mayor c estar percibiendo las prestaciones de la ley 19.728 que establece un seguro de desempleo d estar acogido a alguna de las causales de esta ley que faculta el acceso a prestaciones del seguro de desempleo de la ley número 19.728 en circunstancias institucionales ya sea por la suspensión de la relación laboral o por la celebración de un pacto de reducción temporal de jornada o e ser trabajador independiente no comprendido en alguna de las categorías anteriores y expresar mediante declaración jurada simple que está siendo afectado por una disminución significativa de ingresos que justifica el acceso a los beneficios la utilización maliciosa de la aclaración se sancionará conforme al artículo 210 del código penal para acceder a los beneficios relativos a los servicios prestados por la empresa sanitaria los beneficiarios deberán además acreditar un consumo durante el mes de marzo del año 2020 igual o inferior a 12 metros cúbicos de agua los usuarios que superen dicho límite podrán requerir su incremento a la empresa sanitaria lo que no podrá ser denegado sin causa justificada los beneficiarios no deberán superar el señalado consumo mensual o su incremento en su caso para preservar el beneficio sin perjuicio al expuesto el exceso precedente a los usuarios finales no comprendidos en el inciso sexto que acrediten estar imposibilitados de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que han contraído con la respectiva empresa prestadora podrán solicitar acogerse a la postergación y prorrateo de los pagos tratándose de las empresas indicadas en el inciso segundo o la incorporación al plan básico solidario de conectividad tratándose a las empresas indicadas la negativa de las empresas prestadoras podrá ser objeto de reclamo entre la superintendencia u organismo fiscalizado respectivo y se sujetará a la normativa sectorial correspondiente entonces si uno compara ambos textos coinciden salvo en lo siguiente el texto gris plantea es más amplio respecto de la letra A pertenecer al 60% de vulnerabilidad y el texto amarillo solo el 40% esa es la primera diferencia y la segunda diferencia sustantiva estoy hablando no de reacción se refiere al límite de consumo de agua potable que es otro tema que en su momento vamos a dar pero en todo lo demás los textos coinciden en el fondo hay coincidencia entonces los temas de diferencia de la redacción después vamos a ver la redacción los temas de diferencia son la letra A que es el porcentaje de vulnerabilidad los hogares que deben ser considerados como vulnerables es mucho más amplio el texto gris y el límite al uso de agua potable sobre esos dos temas que son de fondo propongo que así como lo hicimos respecto del plazo podamos opinar para que lo vayamos resolviendo la palabra señor Piu diputado mellado muchas gracias presidente bueno el tema del agua es un tema que está directamente relacionado con la cenquilla esta es una situación catastrófica que también tenemos que manejar y por eso es importante preservar al menos lo que la organización mundial de la salud dice mínimo 100 litros día por persona esos son tres metros cúbicos al mes y podemos efectivamente buscar una cifra que sea adecuada yo lo que sí estuve revisando la propuesta y eso está contenido en el artículo 4 de la columna gris por lo tanto no lo dejaría como un tema de discusión ahora porque tiene un tratamiento posterior y eso permitiría ya aclarar uno de los dos puntos y en el segundo el ampliar de 40 a 60 es algo que efectivamente es nuevo dado que ambas cámaras en su minuto las dos propusieron el 40% esos fueron los acuerdos que tuvo la cámara diputada el proyecto original y también el acuerdo unánime que tuvimos en el en el senado entiendo el espíritu de estar y este ha sido el espíritu de tratar de llegar a la mayor cantidad de personas que puedan ser afectadas entonces sobre eso es lo que tenemos que centrar la discusión ahora presidente 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 si está la senadora rincón les pide la palabra presidente diputado mellado después el diputado barrera después la senadora rincón y después el diputado naranjo en ese orden están inscritos diputado millón a la una serie de personas que pueden ir en el artículo uno aparecían instituciones que son establecimientos o son empresas entonces quisiera ver si podemos colocarle además de establecimientos dentro de establecimientos que están comprendidos en el artículo uno enumerados en el artículo uno para que quede expresamente en la ley que efectivamente esto que pueden acogerse está también no sé el Sename están en la cárcel están etcétera que no 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 mencionarlos aquí pero hacer mención al artículo uno en esa en esa enumeración sino el tema de establecimiento queda demasiado acotado a solamente el comercio ese es mi punto presidente Gustavo Barrera gracias presidente bueno en relación a la a la cobertura si es cuarenta o el sesenta por ciento recordemos de que este proyecto lo ganamos tramitarse hace dos meses y la realidad de hace dos meses hasta hoy día ha cambiado completamente en relación a cantidad de gente que está pesante en cantidad de gente a la cual se le ha suspendido su contrato y le ha disminuido de manera unilateral su sueldo por lo tanto la realidad ha cambiado mucho desde que partimos con este proyecto y segundo el tema del agua que ayer cuando yo le dije al ministro de que en una página del gobierno ustedes la googlean gov.cl sobre el agua habla que el consumo promedio de los chilenos diario de una persona está entre ciento setenta y doscientos metros litros diarios y él dijo no tiene que ser una familia de dos personas no dice en su página de que el consumo promedio no es por un lado está lo que se recomienda a nivel internacional y esa recomendación en un periodo normal no en un periodo de pandemia en un periodo normal en Chile antes de la pandemia el consumo promedio es de ciento setenta doscientos litros diarios lo que da seis metros cúbicos al mes por persona doce metros cúbicos de dos personas por lo tanto si colocamos como un límite doce metros cúbicos va a ser algo impracticable y en vez de decirle a las personas que van a poder optar a esto le vamos a estar haciendo una burla o sea la gente va a decir cómo yo voy a postular a esto si mi consumo en periodo de pandemia va a ser mucho más porque la autoridad sanitaria dice que hay que lavarse las manos constantemente así que eso ese límite es impracticable lo dicen las mismas estadísticas que publica el gobierno en su página gov.cl eso presidente muchas gracias gracias senador Rincón presidente siento que nos estamos desordenando porque lo lógico sería ir desde el artículo uno hacia abajo porque estamos devolviéndonos a cosas que están en otros lados el tema del agua y lo decía el senador Piu entiendo ya lo recogimos y ¿qué es lo que dijimos? ok no hay limitado pero aumentemos los de doce a quince y además si hay familias que son de más de cuatro miembros no podemos dejárselo limitado a quince tenemos que agregar cuatro metros cúbicos adicionales por cada miembro adicional que ocupe porque tiene razón el diputado Barrera la situación de pandemia obliga a consumir más agua entonces dejarlo ilimitado ok hay un tema de sequía que en el caso del Maule es un tema gravísimo y en muchas regiones del país pero necesitamos obviamente hacerlo en una cantidad suficiente para que sea razonable y eso también tiene relación con el número de miembros de la familia entonces yo pediría que tratemos de ir avanzando por último hagamos una lectura general y después votamos porque estamos volviendo sobre artículos que no se han visto y que obviamente responden las dudas que razonablemente tienen los colegas diputado Naranjo siguiente dos cosas una creo que sería bueno que nos ordenáramos en la discusión del proyecto porque estamos haciendo un un salto de uno a otro lado entonces yo creo que es mejor ir artículo por artículo en segundo lugar yo creo no me voy a referir a las cosas del agua porque ya la senadora Rincon y el diputado Boni Barrera han sido bastante explícitos sobre la materia y en relación a subir del 40 al 60 fue porque lo hicimos coincidente con las políticas que el propio gobierno ha impulsado en materia de apoyo a la familia no nos olvidemos que el COVID-19 el bono también lo recibieron el 60% más vulnerable y el ingreso familiar de emergencia también lo pueden recibir la gente que está en el 60% hacia abajo y por eso que aumentamos ya que cuando partimos la tramitación de este proyecto eran las condiciones muy distintas es por eso que aumentamos del 40 al 60% de una en la ficha de registro social de hogar solo para precisar eso presidente bueno sobre el tema bueno vamos a proceder entonces a volver de acuerdo a la orden de los proyectos perdón senador Bair presidente yo quisiera hacerle un punto que en este artículo habla del estado de catástrofe ya y en el artículo uno no hace mención al estado de catástrofe entonces yo creo que sería relevante recoger para que quede claro en el marco de que lo que estamos hablando de que se recoja en el artículo primero el estado de catástrofe porque si no queda como que fuera solo 90 días después de de la la vigencia de esta ley y en el artículo quinto se hace mención al estado de catástrofe entonces creo que deberíamos recoger entonces el estado de catástrofe en el artículo primero que se refiere a la vigencia de la ley yo había propuesto que fuéramos viendo pero entiendo que la senadora va a ser lo coincidente yo tengo la senadora una postura distinta y podemos acoger su metodología pero yo había propuesto que fuéramos viendo los contenidos del proyecto al margen de la redacción porque después se puede hacer una revisión para que el texto quede coherente porque en la propuesta efectivamente entre un artículo y otro hay contradicciones efectivamente se hace referencia en algunos al estado de catástrofe y en otros no por tanto el texto no queda del todo coherente y por eso me parecía que era más prudente que nosotros definiéramos aquellos aspectos donde hay diferencia estableciéramos donde hay coincidencia y las coincidencias viéramos la redacción más acorde precisamente con esas coincidencias y las diferencias obviamente las votáramos y después trabajáramos la redacción que es lo que hicimos cuando vimos este proyecto en la comisión de economía para que quedara coherente pero si se plantea que vayamos artículo por artículo bueno lo hacemos de esa manera a mí no me parece que sea el mejor mecanismo porque efectivamente se produce un problema con la referencia normativa y en hacer otros temas que después hacen que el texto quede coherente y si lo votamos después requerimos unanimidad para reabrir las votaciones y por tanto si no hay unanimidad podría quedar un texto incoherente doy un ejemplo si cambia el orden del articulado el inciso primero del artículo quinto tendría que cambiar lo mismo respecto de la referencia normativa a la cual se referencia el texto naranjo pero si vamos votando después no se puede reabrir la votación si no es con unanimidad y podríamos quedar con un texto completamente incoherente entonces revisa menos pero de una y después votamos y por eso había propuesto que fuera tenemos diferencia en este punto tenemos una diferencia el texto gris plantea el 60% de vulnerabilidad y el texto de naranjo plantea el 40% de vulnerabilidad yo personalmente creo en la cámara de diputados se subió el 60% yo personalmente creo que hay que abordar el 60% y voy a justificar ¿por qué? por una razón muy simple porque creo que efectivamente la magnitud de esta pandemia y su impacto social supera con crece los sectores que históricamente se han considerado vulnerables tenemos sectores medios incluso que desde el punto de vista formal pueden no ser vulnerables pero que se han visto privados de ingresos durante semanas incluso meses y que viven de lo que generan en el mes que pueden tener una renta que les permita estar incluso dentro de el cuarto quinto quintil sin embargo no han tenido ingresos y por tanto ya los pidió la máquina no están en condiciones de pagar servicios básicos entonces hay que hacerse cargo de esa realidad y por eso le hemos planteado en general cuando se han discutido los beneficios del gobierno que hay que ampliar la cobertura por cierto que soy convencido que este beneficio tiene que erradicarse en quienes realmente lo necesitan porque si los que pueden pagar no pagan eso genera un problema para el conjunto del sistema que se va a traducir el día de mañana en que finalmente suban las tarifas y terminen pagando los más pobres pero convencido de que este beneficio tiene que erradicarse en quienes efectivamente no pueden pagar creo que se requiere una mirada una amplitud de cobertura muy superior a la actual y por tanto soy convencido que debe ampliarse la vulnerabilidad hasta el 60% y no quedar solo restringida al 40% eso respecto del fondo respecto de la metodología señor Rincón si usted quiere que vayamos artículo por artículo lo podemos ir viendo lo único que pide es que vayamos resolviendo el fondo y no votando los artículos porque una vez que votemos un artículo si queremos cambiar un punto o una coma vamos a tener que reabrir la votación eso requiere unanimidad y por tanto podríamos quedar con un texto incoherente presidente toda la razón toda la razón lo que dice usted yo lo que pedía era que revisáramos los textos porque así estamos viendo la similitud y diferencia y después entramos a votar y vayamos dejando notado donde hay acuerdo cosa que sea más fácil votar y no reabrimos discusiones ¿le parece? perfecto entonces vamos viendo donde hay acuerdo y al final votamos todo para no amarrarnos un texto de acuerdo reciente de la mejor forma ya entonces la opción el único propone que volvamos al orden al orden de los artículos no estamos de acuerdo falta ver revisar las dimensiones ya entonces vamos a tener que volver al artículo segundo que es donde habíamos quedado anteriormente de acuerdo a su propuesta senadora Rincón ¿Pedro? ¿Sí? ¿Nos escucha? Sí, presidente Senadora Rincón ha propuesto que sigamos con el orden cronológico yo no sé cómo lo vamos a hacer cuando no coincidan ambas indicaciones en su contenido en el orden cronológico en el orden de reacción de la indicación pero nos conocemos los textos presidente las dos partes así que vamos perfecto vamos entonces al inciso segundo del artículo segundo de la propuesta de la senadora Rincón y de los diputados señora Pérez y señor Naranjo el texto gris ¿Qué es lo que propuso la senadora Rincón? el artículo segundo dice solo para los aspectos de esta ley son servicios básicos domiciliarios los sanitarios de agua potable alcantarillado y energía eléctrica y gas de red se excluye perdón Pedro esa parte ya quedó contenida en la primera discusión del inciso segundo pero el inciso primero del artículo segundo en relación al artículo primero corresponde al inciso primero de la otra indicación por eso tenemos que pasar a ver el inciso segundo se mencionan las normas específicas sí entonces tenemos que ahora ver desde el inciso segundo donde se excluye porque ahí se empieza a regular otra materia se excluye de la aplicación de la presente ley a las empresas o cooperativas de agua potable rural con menos de 12.000 clientes a la fecha de publicación del decreto supremo número 104 del 2020 del ministerio del interior y seguridad pública sin perjuicio de los convenios descuentos o facilidades de pago que otorguen a sus clientes estamos con el comparado más abajo entonces no lo vemos le pido la palabra presidente sí senador Piu bueno esto es algo nuevo no estaba considerado efectivamente se está haciendo cargo de una situación en particular los APR lo vimos en su minuto vimos que la solución que dio el ministerio de obras públicas y también efectivamente hay minisanitarias que no tienen la capacidad para poder hacerse cargo de esto y eso hay que atenderlo bajo el mismo esquema por eso creo que es totalmente atendible lo que se está señalando presidente si adelante esto la verdad es que surgió durante la tramitación en sala del texto yo no sé si usted se acuerde lo conversamos además con el senador García es un tema no menor lo hemos conversado con la diputada Pérez y el diputado Naranjo creo que es pertinente que lo incluyan la pregunta es con menos de 12.000 clientes solo las sobre el agua potable y rural porque cooperativas son empresas de telecomunicaciones y cooperativas presidente es que hay un problema en la redacción por lo siguiente si ese es el objeto por eso yo digo que ir al fondo y después a la forma que se explique de la aplicación de la presente ley a las empresas o cooperativas de agua potable rural con menos de 12.000 clientes a la fecha de la publicación del decreto supremo 104 del ministerio anterior de seguridad pública ese decreto hace referencia a otra materia me da la impresión ¿se siente? si senadora Bombay lo que pasa es que dice que se excluye de la presente ley a las empresas o cooperativas de agua potable rural lo que pasa es que nosotros en el sur tenemos empresas muy pequeñitas y cooperativas muy pequeñitas pero que no son de agua potable rural el agua potable rural se refiere al APR son cosas distintas una cosa son las cooperativas y las empresas chicas donde quizá lo que uno debiera decir de 12.000 clientes y otra cosa son los APR creo que sobra ahí el tema de agua potable rural no sé si me si me explico porque son cosas distintas a lo que hacía alusión la senadora Rincón por su intermedio que lo dijo el senador García durante la discusión de sala es a las empresas y cooperativas pequeñas yo no soy experta en el tema pero me imagino que entonces son 12.000 clientes eso habría que preguntárselo al ministro si es que ese número está bien el agua potable rural es un tema distinto que uno podría ponerlo también que se excluye a los sistemas de agua potable rural entonces mi propuesta sería que se dijera se excluye de la presentación de la presente ley a las empresas o cooperativas con menos de 12.000 clientes a la publicación ta 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 y a los sistemas de agua potable rural son dos cosas distintas lo que pasa es que hay cooperativas de agua potable rural cuidado exacto están las dos condiciones pero te las incluye por siquiera no tienes que hablar de cooperativas de agua potable rural no solamente sistemas si existen las dos versiones hay que considerarlas hay que poner las dos versiones pero en el maule las tenemos lo que pasa lo que pasa es que si se aprobara la propuesta del del texto naranjo que hace referencia a las leyes se entiende que el agua potable rural está excluida de esta ley presidente de las empresas de menor tamaño presidente el debate debería generarse respecto de las empresas con menos de 12.000 clientes si me permite la palabra presidente a la palabra estoy en la pérdida gracias presidente después diputada está el superintendente de servicios sanitarios también presente yo creo que si tenemos alguna consulta técnica que es la persona más indicada como para que pueda aportar solamente ese dato técnico puntual para poder ver la reacción del texto voy a recabar la diputada peri va a hablar primero mire cuando nosotros trabajamos en la comisión escuchamos a las empresas cooperativas tanto eléctricas como también agua potable rural que sabemos y conocemos que son distintas senadora lo que pasa es que en un principio que hicimos como un paraguas dejar fuera a todas las pymes por eso se lo dije a la ministra de transporte para no afectarlas pero las propias cooperativas eléctricas nos pidieron incorporarlas pero apoyándolas en la cadena de pago o sea que a ellas también les ayudaron por eso lo que hicimos después están más abajo las cooperativas eléctricas ya y el tratamiento que se les dé para que a ellas no se les corte el suministro de energía para que ellos puedan proveer a los consumidores entonces tiene un tratamiento distinto abajo porque las cooperativas aquí dejamos fuera las cooperativas de agua y en las empresas pequeñitas de menos de 12.000 pero a las cooperativas eléctricas porque ellos nos la pidieron le dimos otro tratamiento es más nosotros analizamos con la federación de cooperativas y ahí habían 7 y 3 al menos habían más de 50.000 clientes porque hay algunas que tienen hasta casi una provincia como en el caso de Ñugle por ejemplo y abajo las que tienen menos de 12.000 también las queríamos dejar abajo pero ellas nos pidieron miren nosotros queremos ser parte pero denos un tratamiento distinto para asegurarnos que nosotros nos entreguen energía y eso viene más abajo entonces para que lo podamos considerar y no nos amarremos todavía inmediatamente porque está en el texto gris en el texto gris gracias así es el senador Pío ha pedido que leemos la palabra al superintendente de servicios sanitarios que no sé si está presente en la sesión si estuviera presente antes tengo que recabar la unanimidad porque no es ministro de estado habría unanimidad para la palabra no hay problema no hay problema hay unanimidad entonces está el superintendente perdón sí sí señor presidente muchas gracias un minuto un minuto un minuto sí en un minuto no no le digo que espere un minuto es que el diputado Barrera quiere hablar primero diputado Barrera presidente hay una consulta a considerar en esta en esta parte del artículo yo creo que está bien lo discutimos en la cámara el tratar de proteger a la pequeña empresa sanitaria y y también a las cooperativas pero me pregunto en las regiones en los sectores donde están operando estas cooperativas debe existir gente también que está bajo el 60% del registro social de hogares bajo el 40% y tal vez en mucho más pobreza extrema y esto y dejarla fuera significa que existe la posibilidad de que se les corte el agua a estas personas en estos momentos de crisis sanitaria porque por ejemplo podemos decirle y es importante aquí la presencia del gobierno porque en ayuda de estas empresas tal vez debiera ir el gobierno en estos momentos y hay alguna iniciativa hasta el FOGAPE y otros bonos que han salido para las microempresas para las pequeñas empresas según los anuncios gubernamentales pero para las personas no ha salido pregunto yo cuáles son las medidas que han ido hacia las personas que en estos momentos no están pasando mal y que no van a tener para pagar el agua en esos sectores donde están las cooperativas entonces no sé me causa un poquito de no sé hay un tema cruzado ahí porque claro importante la cooperativa pero si eso significa que a las personas más vulnerables se les va a cortar el agua me preocupa eso presiona le damos la palabra entonces superintendente pero acogiendo lo que dice el diputado Barrera yo creo que lo importante es tratar que esta ley beneficie a la mayor cantidad de personas y si alguna empresa requiere un tratamiento especial producto de la situación financiera producto de generar un problema de liquidez que podría significar su quiebre o algo por el estilo tenemos que establecer alguna regulación respecto a esa empresa distinta a las demás pero tratando que esta ley beneficie a todos por eso en el caso de las cooperativas eléctricas después de hablar del tema de agua potable rural se había planteado que fueran incorporadas en la ley que los clientes los usuarios de las cooperativas eléctricas fueran beneficiados pero se le dieron un tratamiento especial a ellos respecto de la cadena de pagos y en el caso de agua potable rural estaba excluido pero el compromiso del ministerio era establecer algún tipo de subsidio o ayuda directamente y así lo planteó ayer el ministro entonces le doy la palabra al señor Rivas para que exponga por la superintendencia de servicios sanitarios ahora sí muchas gracias presidente voy a ser voy a ser muy breve de las 53 empresas sanitarias que hay en el país hay 32 empresas sanitarias que tienen menos de 12.000 clientes y la gran mayoría de esas son menos de 5.000 o 4.000 clientes es decir son muy parecidas a lo que se denomina un APR agua potable rural están en la misma condición son empresas que no tienen espaldas financieras no pueden acceder muchas veces a crédito y necesitan para subsistir la recaudación mensual por lo tanto aquí hay un problema importante porque es cierto lo que se señala hay que proteger a las personas personas que en su mayoría son vulnerables que no van a tener cómo pagar la cuenta pero también hay que proteger a la empresa porque la empresa si no recibe recaudación no va a poder operar ellos tienen que pagar mensualmente insumos que son básicos y si no tienen asegurada su cadena de pago no van a poder subsistir por lo tanto es el desafío que van a tener la legislación de esto porque hay que incluir a estas 32 empresas que no van a tener espaldas financieras para probablemente resistir muchos meses sin recaudación y requerirían un apoyo de alguna parte del estado para poder sortear todos estos meses quizás van a ver muy complicadas son 32 empresas muy pequeñas y tenemos que darles algún apoyo porque si no se va a cortar el servicio lamentablemente se les va a cortar el servicio de aquí a algunos meses porque no van a tener cómo subsistir eso simplemente presidente muchas gracias es posible que el gobierno bueno yo hice una pregunta que quería responder el ministro de obras públicas pero que el gobierno se comprometa algún tipo de solución para los clientes de estas empresas porque de acuerdo a lo que se planteó aquí si incorporamos a estas empresas hacemos que sean inviables que quieren y por tanto las terminamos destruyendo y no van a poder seguir otorgando su servicio pero al mismo tiempo los usuarios de esta empresa los clientes son personas de escasos recursos y por tanto es necesario que también obtengan algún tipo de beneficio como los demás usuarios de los servicios sanitarios ordinarios podríamos decir entonces es posible concebir para ello alguna si los excluimos de esta ley concebir o plantear algún tipo de solución ahora respecto a la redacción del artículo yo creo que es necesario modificarla porque el artículo hace referencia a las empresas cooperativas de agua potable rural por tanto podría solo entenderse a la empresa cooperativa de agua potable rural con menos de 12.000 clientes queda muy reducido y yo entiendo que lo que aquí se ha planteado es que incorpore también empresas que no siendo de agua potable rural tengan menos de 12.000 clientes por tanto la redacción en ese sentido podría generar una confusión senadora Rincón presidente me disculpa yo entiendo que empresas con menos de 12.000 clientes está expresamente señalado así es empresas con menos de 12.000 clientes así es presidente lo dice expresamente las cooperativas ¿hay cooperativas en el cliente de agua potable rural? lo dice empresas empresas y cooperativas podría decir a lo mejor para que presidente ¿puedo hablar presidente? lo dice expresamente respecto del diputado Barrera no olvidemos que las personas de menores ingresos respecto de el agua potable en cooperativas no el agua potable rural porque ahí tienen sus comités el agua potable rural tienen un subsidio el problema que tenemos ahí yo lo planteé la vez pasada el gobierno no ha querido recoger el guante sobre eso es una normativa que tiene que arreglar de impuestos internos ha presentado dos veces proyectos al efecto se han declarado los dos de manera adecuada por cierto inadmisibles porque es materia que tiene que regular el ejecutivo y porque tiene que ingresar por la cámara entonces la preocupación suya respecto a este tema no es una preocupación que tenga que tenga inconveniente ¿por qué? porque tienen subsidio el problema lo tienen las cooperativas que no pueden facturar para cobrar el subsidio entonces eso lo podría arreglar el ejecutivo de una buena vez pero ellos están cubiertos y aquí se habla de empresas y de cooperativas y el tema eléctrico está más abajo y está recogido diputado en la misma dirección presidente y como muy bien lo señalaba el secretario por eso se hace una diferenciación y se habla de empresas que pueden ser de diversa naturaleza o y se hace en términos específicos a las cooperativas de agua computable rural y más adelante como se ha señalado están consideradas las eléctricas para que no nos enredemos presidente si esto lo tuvimos muy claro en la comisión en la cámara el requisito de los 12.000 clientes es para ambos o solo para las cooperativas para ambas ambas para las empresas y las cooperativas presidente yo otras que eran chiquititas en vez de empresas o cooperativas se dijeran empresas y cooperativas también sí sí todavía la reacción tiene que ser que aprecien ya sobre este punto después vamos a ver la reacción específica para no querer amarrar un texto algún senador o diputado de esta comisión considera lo voy a plantear al revés porque yo entiendo que se ha generado un cierto consenso pero algún senador o diputado considera que no hay que excluir a estas empresas cooperativas de menos de 12.000 clientes lo mantengo al revés sobre el fondo algún senador o diputado considera hablando del fondo después vamos a ver la reacción que este inciso no debiera ser parte de la ley podríamos decir que hay un consenso en la comisión en este segundo punto ya entonces vamos a precisar la reacción pero habría consenso senadora Bombay yo tengo una una pregunta quizás es de desconocimiento pero en los sistemas de agua potable rural el gobierno está entregando el subsidio perfecto otro tema pero ¿se entiende que están excluidos con esta con esta fórmula o quizás habría incluido específica yo entiendo que están excluidos mi pregunta es otra mi pregunta es si es que no es necesario ponerlo específicamente acá para que quede súper claro que están excluidos por eso yo propuse que los pongamos de acuerdo en los contenidos y después veamos la redacción ¿por qué razón? porque si hay un consenso que hay que excluir no se excluye punto ahora el punto es que si acogemos la redacción para el primer artículo propuesta por el senador Pío y el senador Durana ahí hace referencia a los cuerpos normativos por lo tanto lo que no está mencionado hoy está excluido y la ley de servicio sanitario no se refiere a agua potable rural por lo tanto está excluido en ese caso no sería necesario tener una una mención expresa de la exclusión por el contrario si finalmente se mantiene el texto gris ahí sí sería necesario excluirlo porque nos hace referencia a los cuerpos normativos entonces por eso planteamos el principio que pongamos de acuerdo en el fondo del proyecto y después vemos cómo se redacta estamos claros que hay que excluir al agua potable rural entiendo que hay unanimidad de la comisión y estamos todos con test que hay que excluir a las empresas con menos de 12.000 clientes habría consenso en la comisión y por tanto ahora tenemos que ver la redacción habría acuerdo en eso pasemos al punto siguiente artículo 3 presidente yo le había pedido la palabra perdón sí mire lo que pasa es que aquí en esta sesión la están viendo muchas personas y también personas de agua potable rural ya y creo que es necesario también y ayer lo reconoció el ministro de obras públicas porque hay gente que está opinando que esta ley va a perjudicar y yo entiendo al diputado Barrera ya va a perjudicar a los beneficiarios de agua potable ya pero usted lo ha dicho si nosotros lo incorporamos perjudicamos que pueda existir cierto una posibilidad de que ese APR no pueda funcionar y por eso el MOP trabajó en este subsidio que va a llegar a 2.800 comités de agua potable rural ya y que además entrega un subsidio de 2.000 pesos por persona y genera gastos o sea genera recursos para los gastos tanto técnicos como también para el subsidio de la persona entonces está recogido a propósito de este trabajo que llevamos entre la Cámara y el Senado entonces hay que decir que se deja fuera porque se acoge cierto la propuesta del Ejecutivo y porque las personas se pueden acoger toda empresa que no esté aquí que sea menos de 12.000 clientes se puede acoger al acuerdo con el gobierno ya porque esa empresa no va a tener multa pero no significa que no le dé las garantías al 40% más vulnerables porque en este caso de la PR el Estado le está poniendo recursos 3.500 millones de pesos a los sistemas a los comités de agua potable rural ya por eso quiero dejarlo claro no es que queremos nosotros no dar la posibilidad a las personas del sector rural más vulnerables es que el Estado porque lo dijimos en la discusión de la ley debe proponer garantizar el acceso al agua a las personas más vulnerables y eso es lo que ha hecho y ha recogido el guante el ministro yo lo valore y creo que es importante pero no podemos decir que estamos dejándolo fuera solo para que paguen sino que además quienes no puedan pagar el Estado se está haciendo cargo por eso lo dejamos fuera y podemos dejarlos más explícitos así que a mí me parece muy importante ese punto el acuerdo es que se excluyen porque podríamos afectar la viabilidad financiera tendrían problemas de liquidez y podríamos generar la quiebra de estas empresas y estas cooperativas no obstante creemos que no hay que excluir del beneficio a sus usuarios y por tanto le pedimos al gobierno que lo que ya ha hecho lo potencie más para que los usuarios de estos servicios y esta empresa también puedan eventualmente suspender los pagos sin corte de suministro y repactar las mismas condiciones que establece esta ley Senador Piu Gracias Presidente bueno efectivamente ese es el punto las empresas más pequeñas no tienen espalda financiera y por eso lo que les hace falta es caja y ahí viene el rol subsidiario del Estado en estas circunstancias y para eso el Banco del Estado los créditos Fogape hay muchos otros instrumentos que sí se tienen que poner en práctica ojalá con este sello de tal forma de generarle la misma posibilidad que tienen las empresas más grandes yo valoro la designación del ex ministro Sichel al Banco del Estado yo sé que él es muy sensible a estos temas y esto podría ser una de las líneas de trabajo del mismo banco con capital que pueda ir en apoyo para que se le pueda garantizar a las personas que van a tener los mismos beneficios o sea no por ser rural no van a poder acceder a algo que le estamos garantizando a toda la gente del ámbito urbano pasemos entonces al artículo siguiente pregunta ¿tiene sentido que entremos al debate del fondo del artículo tercero cuando se acordó que este tema íbamos a esperar la propuesta del ministerio de transporte y comunicaciones para el día lunes? yo lo dejaría pendiente podemos avanzar al artículo cuarto perdón ¿cuál artículo está dejando pendiente el tercero el que se va a votar el lunes ah ya este es de las telecomunicaciones sí digo yo para ir avanzando en otro artículo ¿habría acuerdo para dejarlo para después el artículo tercero? ¿senado Rincón? sí ya pasemos al artículo cuarto ya secretario Pedro por favor ¿le puede dar lectura al artículo cuarto? la propuesta de la senadora Rincón y de los diputados señora Pérez y senadora y diputado en la columna gris la tercera artículo cuarto a solicitud de los usuarios las deudas por servicios básicos domiciliarios contraídas durante el plazo que establece el inciso primero del artículo primero serán prorrateadas hasta en dos aportes mensuales iguales y sucesivas a partir de la facturación siguiente al término de dicho plazo y no incorporar multas ni intereses para acceder a los beneficios de esta ley relativos a los servicios prestados por empresas sanitarias serán beneficiarios los usuarios que durante el mes de marzo del 2020 hayan tenido un consumo igual o inferior a 15 metros cúbicos de agua considerando para este cálculo total cuatro metros cúbicos adicionales por cada integrante en grupos familiares de más de cuatro personas o en los casos en que el arranque del medidor abastezca a más de cuatro personas aún no perteneciendo al mismo grupo familiar adicionalmente a elección del usuario solicitante el prorrateo incluirá las deudas de hasta un período de facturación anterior a la publicación del decreto supremo número ciento cuatro del dos mil veinte al ministerio del interior y seguridad pública que declara el estado de excepción constitucional siempre que dichas deudas no excedan las diez unidades de fomento por servicio ya pregunta ¿se hace el distingo entre diez uf para eléctrica y cinco para las otras? lo que pasa es que en el caso de las cinco de las diez uf para agua y podría ser incluso hasta dos años de deuda anterior ok presidente yo no tengo problema en hacer las diferencias yo no tengo problema en hacer la diferenciación diez y cinco diez uf para las eléctricas y cinco para las de agua y y de gas estamos hablando de estamos hablando de la deuda hacia atrás la deuda la deuda previa sí previa claro pero que la deuda puede arrastrarse más que yo no yo no haría diferenciación presidente si usted me permite dejaría para ambas porque la situación laboral cambió drásticamente a partir de marzo sí lo que recoge la indicación es que se ingresó en el senado básicamente es el perfil de gasto hay una diferencia son distintos los dos y los dos tienen que tener un límite están los dos comparados al mismo periodo y considera perfectamente todo el tiempo que se ha estado en esta condición incluso un poco más pero si tiene que haber diferencias no es lo mismo cada industria es distinta todas las industrias tienen un comportamiento distinto costos distintos y por eso tenemos que buscar la diferencia en la normativa porque no se puede usar la misma regla para todos igual la indicación que usted propuso señor Pío establece una diferencia me parece efectivamente porque son dos industrias distintas que tienen costos distintos y formas de de la naturaleza misma que hacen que tengamos que diferenciarla entre los dos casos presidente presidente en la reacción hay dos cosas una que quisiera que me lo explicaran un poquito más y en la segunda quisiera que en el párrafo uno donde habla de que el siguiente el término de dicho plazo y no incorporará multas ni intereses quisiera agregarle gastos porque las multas de una cosa los intereses de otra cosa y el gasto que corresponde es un tercero digamos que podría gasto de cobranza etcétera que podrían estar colocados también y entonces le va a subir el costo al cliente que además no dejó de pagar pero van a venir gastos asociados al cobro dejaría un poquito más preciso ese punto para que la empresa en este caso no encontrara por ahí una clara huella esa es la primera y la segunda es el tema de que aquí abajo aparece que el medidor establezca a más de cuatro personas aún no perteneciendo al mismo grupo familiar bueno esta medida es para el grupo familiar no no es para colgados del mismo del grupo que le den agua no sé al vecino porque también porque no la pagó anteriormente y no cabe cierto o etcétera no sé si que se me pueden un poco los autores de esta de esta moción poder explicar un poco más qué significan presidente diputada perdón será ahora rincón yo la explico explico y además hago mis comentarios presidente primero respecto a lo que plantea el diputado me parece bien agregar ni gastos asociados ni gastos asociados parece súper pertinente segundo en el último inciso yo sacaría la mención al decreto y hablaría de periodo de facturación anterior al 18 de marzo de 2020 y respecto del inciso segundo que es el que pregunta el diputado esto fue parte de la discusión en el senado en el primer trámite yo de hecho lo pedí no fue posible lograr acuerdo en ese tema y hemos ahora trabajado con los diputados y los asesores hoy día el monto de subsidio digamos de norma de acuerdo a todas las recomendaciones son los 12 metros cúbicos sabemos que eso hoy día excede por el mayor consumo entonces nos parecía pertinente aumentarlo a 15 pero no todas las familias tienen cuatro miembros hay muchas familias que tienen más de cuatro miembros cinco seis siete no necesariamente familiares directos viven con allegados viven con una persona que no necesariamente es del grupo familiar y por lo tanto nosotros dijimos recojamos el tema de que ok no puede ser ilimitado porque tenemos una situación de sequía pero tampoco puede ser restrictivo entonces agreguemos cuatro metros cúbicos adicionales por cada integrante adicional de la familia de los que viven en ese hogar y por eso queda redactada así diputado mediado por su intermedio presidente la indicación presidente ok diputado naranjo y está pidiendo también después la palabra que lo que va a determinar cuántas personas viven en el hogar en la ficha de registro social del hogar eso es lo que va a dar la certeza porque no puede quedar así como que una familia vaya y diga en mi casa viven 10 por algo tienen que guiarse y en ese sentido la ficha de registro social es la que va a determinar con certeza cuántas personas viven en la casa independiente que sean familiares directos indirectos o como se llame totalmente de acuerdo perfecto ha pedido la palabra el subsecretario Osa la palabra el subsecretario de la presidencia gracias presidente por su intermedio aprovecho de saludar a todos que están presentes a mí me surge presidente una duda muy relevante respecto de este inciso no es cierto donde se habla del límite en el consumo porque yo entiendo que se trata de un requisito para acceder al beneficio de la ley pero nos preocupa también que una vez accedido existe ese límite en el consumo es decir yo creo que tenemos que distinguir yo no veo del tenor literal de esta regla que se esté poniendo un límite al consumo sino un requisito para acceder al beneficio yo no quisiera a mente lo que yo ya dije el miembro y cuál es lo que nos parece que es mejor quisiera plantearle al resto si están entendiendo lo mismo si están de acuerdo con lo que nosotros estamos sugiriendo yo creo que ahora que estamos discutiendo el fondo es el momento tal vez de conversar sobre esto yo tengo dos comentarios sobre este sobre este este artículo el primero es que efectivamente si establece un límite tenemos distintas alternativas uno el límite al 18 de marzo o a otra fecha anterior y otro es el límite para el futuro o ambos o solo para el futuro esas son las alternativas que hay yo tengo que creer que lo que nosotros tenemos que incentivar es el ahorro en el consumo futuro garantizando que las familias tengan acceso al agua que necesitan al agua digamos que necesitan para las acciones sanitarias también para consumir etcétera entonces eso es lo primero que habría que refiero efectivamente el proyecto solo se refiere al consumo en el mes de marzo pero no para el futuro y lo segundo respecto de la deuda anterior de 10 o 5 F de acuerdo al tipo de empresa si se hace si se puede sumar la deuda anterior sobre la base de la fecha del 18 de marzo o del día o de la publicación del decreto supremo 104 se va a producir un absurdo que es el siguiente a las personas no se le van a poder cortar se le van a poder cortar el suministro en los 90 días posteriores van a poder repactar esa deuda de los 90 días posteriores en 12 cuotas adicionalmente van a poder repactar los 30 días anteriores de acuerdo a lo que hemos visto en la redacción anterior hoy día estamos a 5 de junio supongamos que tal vez se publicará el 15 de junio por tanto los 30 días anteriores es el 15 de mayo y le estamos diciendo a las personas que del 18 de marzo para atrás pueden sumar la deuda pero queda un periodo entre el 18 de marzo y el 15 de mayo donde no van a poder sumar esa deuda para la repactación entonces la norma quedaría incoherente por tanto creo que es mucho más simple hablar de 90 días para adelante 30 días para atrás y se puede sumar para atrás la deuda independientemente de cuando sea esa deuda de hasta 10 UF en un caso y 5 UF en el otro por tanto la deuda que se genere entre el 18 de marzo y el 15 de mayo en el supuesto que la ley se publicará el 15 de junio si se puede repactar con esta redacción habría casi dos meses de un intervalo intermedio en que esa deuda no se podría repactar sin multa ni interés en 12 cuotas se podría repactar lo anterior y se podría repactar lo posterior entonces quedaría incoherente creo que hay que precisar en esa parte de la redacción pobre presidente eso lo dije al comienzo yo que bueno que me entendió estoy de acuerdo con lo que ha planteado eso lo dije al comienzo presidente dije justamente que teníamos ese problema que bueno que a la una casi a la una de la tarde entendió lo que dije efectivamente hay dos temas uno lo que señala usted muy correctamente es estos límites cuando aplican desde cuándo y hasta cuándo y efectivamente lo que queremos es que sea la norma de ahorro que la familia pueda contribuir también de esa forma o sea hay una contribución a ayudar a la familia a hacerse cargo del costo económico pero también hay que pedirle a la familia la ayuda para cuidar el agua y lo segundo para la situación dado que la norma es de 90 días los días anteriores no tiene ni siquiera sentido hablar de los 30 días cuando uno define un monto en UEFE porque eso se arregla solo en la práctica la diferenciación de los diferentes tipos de industrias y con la cantidad que se asigna que permite perfectamente suplir eso si no habría problema para tratar de buscar una figura que no nos deje con problemas de las fechas desde qué día y que no quede un espacio y que no quede alguien cubierto se puede simplificar bastante si aplicamos esos criterios perfecto entonces vamos a ir perdón alguien está pidiendo la palabra aquí acá presidente diputada Pérez me ha pedido la palabra usted presidente consulta ¿se mira las palabras por la cámara o por el chat? porque yo las pido por el chat y no se considera mire nosotros cuando tramitamos este proyecto de ley claramente lo dijimos y nosotros queríamos un proyecto lo más amplio posible que es lo que usted señalaba presidente para que no solo el 40% pudiera tener acceso sino quien lo necesitase ¿ya? pero los diputados del oficialismo ingresaron una indicación para el prorrateo que para mí es un poco no absurdo pero un poco complejo porque las personas lo ideal que busca esta ley es un paraguas que a nadie se le corte ni el agua ni los servicios básicos nada y después estos son los requisitos para el reprogramar hasta en 12 cuartos ¿ya? entonces nos podemos encontrar bueno tenemos casi todas las todas las personas que lo necesitan tienen condiciones y usted las leyó hace poco pero efectivamente yo considero que esto complejiza porque en el fondo lo que decía el diputado Naranjo ¿qué empresa va a ir a pedir el registro social de hogares por la cantidad? si bien yo lo firmé yo lo apoyo y lo vengo apoyando porque también ha sido una concesión que le hemos dado a los diputados oficialistas al menos en economía porque ellos no quieren que sea abierto ¿ya? que sea así como que toda persona que lo necesite pueda sino que además quieren ojalá señalarlo y estuvimos de acuerdo con el diputado Naranjo entendemos que lo ideal lo inicial es el paraguas para que no corten la luz el agua el gas y todos los servicios y después está en la segunda fase que es cómo prorratea y es aquí donde ponemos entonces un poco quizás limitar eso es complejo porque ya está gastado como se dijo y lo dice también el subsecretario Osa entonces lo mejor es no limitar acá porque ya está 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 consumido ahora ayer el el ministro hablaba también de que nosotros tenemos que poner límite y lo hacía alusión al subsidio que recibe la gente en subsidio subsidio de agua y ahí decía equiparémoslo pero esto no es un subsidio la gente va a pagar nosotros esto lo hacemos para que pague de lo contrario cuando nos estamos buscando creatividad ¿ya? y no podemos actuar de la mala fe que la persona va a dejar la llave abierta y va a querer porque siempre lo va a tener que pagar entonces no actuemos de la mala fe y otra cosa que decía en la mañana no me recuerdo a quién que hablaba decía que mire esto tenemos que tener cuidado con el déficit hídrico creo que era el senador decía pero resulta que si nos vamos al déficit hídrico o sea esto significa el 10% de las aguas que se utilizan y que el grueso lo utilizan las industrias entonces no carguemos el déficit hídrico y situación histórica a esta ley y a las familias que hoy día pudieran necesitar de esta ley y quien pueda pagarlo va a pagar eso es lo que yo quiero señalar y por eso estuve de acuerdo con incorporar hasta 15 hasta 15 metros cúbicos pero creo que también hace muy complejo llevarlo pero lo dejo para la historia de la ley que nunca he estado de acuerdo con esta prorata tan sectorizada porque lo que buscamos es que haya una posibilidad de que quien pueda acceda pero fue una concesión que tuvimos con los parlamentarios oficialistas y de hecho el diputado mellado y otros más nos firmaron y lo apoyamos pero aquí si vamos a seguir incorporando más restricciones va a complejizar lo dejo establecido gracias presidente 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 está muteado presidente la palabra pedido el diputado barrera el el ministro leturia y el subsecretario osa el diputado barrera después le damos la palabra a los ministros al gobierno gracias presidente a mí a mí me preocupa el que se desconfíe de las personas y se crea de que aquí se va a a consumir agua de forma irracional como porque como bien como bien decía la diputada pérez recién a través de su intermedio aquí los que tienen el déficit de agua son las mineras son las forestales son las grandes agrícolas y no las personas por otro lado si es que no saben la gente que está en el 60% más vulnerable en el 40% más vulnerable que viven en nuestros barrios las poblaciones más pobres del país no tienen piscina que no van a llenar las piscinas porque hay ministros que han dicho que no saben en qué situación vive la gente en nuestras poblaciones bueno yo les cuento de que no tienen piscina y por lo tanto su consumo de agua se debe claro no tienen jacuzzi tampoco se debe solamente al consumo humano y me preocupa me preocupa lo dije delante también es que para postular a esto se coloca un límite de consumo en marzo o en el periodo que sea de 15 metros cúbicos como les digo la información que está en una página del gobierno dice de que una persona consume al mes a lo menos 6 metros cúbicos y 15 metros cúbicos no es una familia promedio de Chile de 4 personas esas familias consumen mucho más y no es solamente lo que le ha ido ahí sino que lo he comprobado con familias de personas que son personas trabajadoras que no pasan todo el día en su casa y que consumen más de 10 metros cúbicos por lo tanto si le colocamos un límite me preocupa eso de que lleguemos realmente a la gente que lo necesita eso presidente gracias presidente ministro Leturia no voy voy a intervenir yo osa aquí primero y Leturia me sigue perfecto gracias presidente yo por su intermedio quisiera aclarar que yo en caso alguno cuando me refería a esta regla que estamos analizando dije que no se pusiera un límite y que esto era un requisito todo lo contrario lo que yo estoy diciendo es que aquí en vez de un límite si se lee parece ser solo un requisito y lo que el ejecutivo plantea por las razones que Cristóbal Leturia va a poner a continuación es que sea las dos cosas un requisito y además un límite en caso alguno he expresado que no se ponga un límite y que no sería necesario hacerlo en este exiso todo lo contrario gracias presidente presidente muchas gracias por la palabra quiero poner en perspectiva la realidad de la crisis hídrica que estamos viviendo en este momento Chile lleva 11 años de sequía pronunciada el año 2018 fue el año más seco del que se tuvo registro alguna vez desde que existen los registros de lluvia en Chile más seco en cantidad de aguacaídas más seco en caudales de río más bajo los niveles de cada uno de los embalses más bajo en los niveles de los glaciares Chile guarda agua en embalses pero principalmente guardamos agua en glaciares Chile en los países con más glaciares de todo el planeta tenemos más de 24.000 glaciares a lo largo del país y esos glaciares están realmente disminuidos a una a sus a sus características más mínimas de los cuales tenemos alguna vez registro eso fue el año 2018 el año 2019 presidente fue el doble de más lo que el 2018 con lo consiguiente baja de todas las dimensiones antes descritas los caudales de los ríos los niveles de los embalses las aguas caídas los tamaños de los glaciares entonces realmente estamos en una situación tremendamente crítica que a mediano plazo podría llegar a poner en riesgo incluso el agua de consumo humano la diputada Pérez decía recién hoy el consumo es de de un 10% el consumo humano el resto lo ocupa la industria principalmente me imagino que se refiere a la industria de la agricultura que es la industria principal de consumo de agua en el país pero lo que yo quiero poner también en perspectiva es que en temas hídricos los promedios no sirven de absolutamente nada porque efectivamente hay promedios globales a los cuales se refiere la diputada pero en temas hídricos lo realmente relevante es lo que pasa en cada una de las cuencas y por ejemplo en la cuenca de principal población de Chile que es la cuenca de la región metropolitana que está fundamentalmente regada por la cuenca del río Maipo es una cuenca tremendamente deficitaria donde son aproximadamente 7 millones de habitantes y en esta cuenca cada vez más es creciente el porcentaje de agua que se utiliza para el consumo humano por razones obvias hay menos agua los humanos seguimos consumiendo más o menos la misma cantidad de agua y por lo mismo usamos cada vez un porcentaje mayor estando en este momento aproximadamente en un 60-70% el consumo de la cuenca para consumo humano entonces los promedios de que el ser humano consume aproximadamente un 10% de la disponibilidad hídrica eso es absolutamente irrelevante a la hora de considerar una condición de sequía y una cuenca tan sobrecargada en consumo humano como la cuenca de la región metropolitana esto si bien estoy ejemplificando el dramatismo de la región metropolitana es también así en muchas regiones del país desde Atacama hasta básicamente la Ñuble estamos en una situación crítica de sequía con condiciones excepcionales declaradas además en las regiones que siguen hacia el sur es decir en la Araucanía en Bio Bio en los ríos el problema sigue siendo tal cual igual entonces dicho esto presidente yo considero que es incluso riesgoso para el futuro para la disponibilidad hídrica de consumo humano al futuro no poner límite al consumo de agua al beneficio que obtendría a través de esta ley porque estaríamos dando una señal de que pudiésemos consumir toda la cantidad de agua y que eso no tendría una consecuencia y yo creo que si es que damos señales en el sentido de que podemos consumir el agua sin que eso tenga una consecuencia es tremendamente grave para la disponibilidad hídrica la situación hídrica es sustantivamente grave y este año no se prevé que vaya a mejorar las precipitaciones ni nada por el estilo entonces creo que es muy importante salvaguardar la disponibilidad hídrica y por lo mismo establecer un límite es importante pasando a otro punto presidente se habló también de los APR así que quiero recordar a todos los presentes la condición real de operación de un APR normalmente los APR no son empresas no tienen grandes capitales no tienen capacidad de apalancamiento la inversión que se hizo en la gran mayoría de los casos gran mayoría cercano al 100% fue una inversión pública ya sea a través del ministerio de obras públicas o a través de los municipios que se efectuó a través de los fondos de desarrollo regional específicos para el tema de consumo humano o sea de consumo de agua rural entonces los sistemas de APR no tienen absolutamente ninguna capacidad de capital de poder apalancar algo de estas características por lo mismo creo que sería un error profundo establecer que una ley de estas características aplique también a los sistemas de agua potable rural nosotros conscientes de esta dificultad enunciamos hace algunos días un programa de apoyo a los sistemas de agua potable rural que también se expuso en la comisión de recursos hídricos del senado cuando se expuso cada una de sus características y que eso va a abordar precisamente el problema en cuestión de los sistemas de APR pero si es que los sistemas de APR pudiesen no pagar sus cuentas ellos no tienen ninguna capacidad de capital de poder apalancar esa condición y cobrárselo en cuenta a sus usuarios los sistemas de APR son sistemas de cooperativas sistemas parecidos a lo que es una junta vecino una comunidad de agua potable rural por lo mismo van juntando todos los meses los costos y los costos son para poder purificar el agua para ponerle cloro para poder pagar la cuenta de la luz para poder pagar el salario probablemente el único salario de una persona a medio tiempo que lo administra eso es lo que quería poner en perspectiva señor presidente gracias presidente diputado naranjo presidente a mí me llama puberosamente la atención que nosotros cuando el consumo humano de agua debiera ser la primera prioridad le estemos poniendo y un derecho humano muy preciso le estemos poniendo límite porque si uno hiciera el mismo extrapolación que acaba de hacer el ministro o su secretario nosotros tendríamos que ponerle límite a las propiedades agrícolas también decirle mire tal fundo no puede consumir más de tanta agua y tal minera no puede consumir más de tanta agua y yo no veo ese criterio aplicado al otro agente económico y sin embargo estamos tratando de exigirle al ser humano como que un ser humano irresponsable cuando claramente los responsables han sido las industrias mineras o muchas agroinduchas que han consumido a destajo entonces a mí de verdad yo creo que estamos haciendo una discusión un poquito absurda porque estamos pensando como que la gente es irresponsable como que la gente no tiene conciencia de que estamos en una situación de sequía y de escasez hídrica estamos perdiendo un tiempo me parece precioso en avanzar otras cosas porque además vuelvo a reiterar la única certeza de que una persona pueda acreditar cuánta gente vive en su casa es a través de la ficha de registro social de hogar eso es lo que le da certeza entonces nadie va a poder inventar miembros familiares o allegados en su casa solo la ficha de registro social de hogar es la que determina cuánta gente vive en la casa 4, 3, 5, 6 entonces yo creo que estamos en una discusión un poquito irreal aquí de verdad como que estamos perdiendo mucho tiempo en algo que viene a ser mucho más preciso y acotado presidente perdón presidente pero que tenemos que dejar claro algo presidente aquí nosotros no estamos colocando el límite al consumo lo que estamos colocando el límite al beneficio que es una cosa completamente distinta lo que estamos haciendo en un proyecto de ley es dar beneficio a ciertas personas por el tema de la pandemia que en este momento estamos viviendo y lo que tenemos que hacer es que los requisitos no sean solo requisitos sino que sean requisitos y límites a la vez entonces yo creo que ahí hay un tema de un error de decir que estamos complicando el consumo de la gente no, si el consumo puede ser ilimitado de la gente el punto que estamos haciendo es que el beneficio sea limitado y finito ese es el punto presidente yo tengo una pregunta para el superintendente de servicios sanitarios que no sé si todavía está en la sesión no, no está en la sesión sí, presidente aquí estoy perdón superintendente no sabía que había vuelto la siguiente un poco eso la hace lo que planteó el diputado Naranjo si es una hipótesis probable producto del sobre consumo domiciliario y entendiendo que los derechos de agua que tienen las sanitarias también son limitados porque hay derechos de agua para otras actividades yo soy convencido que el consumo humano debe ser prioridad pero eso hoy día no está establecido así en nuestra legislación es una hipótesis probable que dada la sequía dado los derechos de agua que tienen las sanitarias que son limitados el sobre consumo domiciliario podría generar problemas de abastecimiento y por tanto podría obligar al corte del suministro el racionamiento más que el corte el corte digamos no permanente pero alguna medida se naturaliza presidente por una parte lo que se ha visto por la pandemia es que ha habido un incremento en el consumo residencial de las viviendas pero ese incremento ha sido bastante menor porque el lavado de manos más frecuente o que uno vaya al baño porque está más en la casa la verdad es que incrementa poco el consumo domiciliario uno no se ducha dos veces la ducha es la que evidentemente es el mayor consumo por lo tanto hay un incremento pero es bajo el incremento en el consumo 4 o 5% está mostrando el consumo residencial ese incremento no va a poner más o menos en riesgo el suministro de agua en el futuro lo que está poniendo en riesgo hoy día el suministro es la sequía y yo veo que aquí lo que importa es la señal de que estamos en una época de sequía que hay que cuidar el recurso ojalá nosotros tuviésemos más herramientas para hacer consumo responsable a todos los sectores de las industrias que usan el agua pero tenemos que velar por nuestro sector sanitario dado que no hay hay una ley que garantice la prioridad en el consumo humano y por eso el llamado es a hacer un consumo responsable de nosotros los usuarios del agua potable y creemos que la señal es relevante no va a poner en riesgo más o menos por este 4 o 5% más de aumento en el consumo residencial porque ha bajado mucho el otro consumo el consumo comercial ha bajado mucho más que eso y se compensa de alguna manera pero yo creo que lo importante es la señal tenemos que ir tendiendo hacia un consumo responsable el secretario de la comisión me dice que debemos dar lectura a lo que dice la otra indicación sobre esta materia para tener las dos a la vista así que Pedro puede dar lectura tiene que prender el micrófono lo que ellos plantean respecto de este punto específico que es el consumo de agua potable está en el comparado bueno en la columna correspondiente al final de la página 6 y dice para acceder a los beneficios relativos a los servicios prestados por empresas sanitarias los beneficiarios deberán además acreditar un consumo durante el mes de marzo del 2020 igual o inferior a 12 metros cúbicos de agua los usuarios que superen dicho límite podrán requerir su incremento a la empresa sanitaria lo que no podrá ser denegado sin causa justificada los beneficiarios no deberán superar el señalado consumo mensual o su incremento en su caso para preservar el beneficio eso es la parte pertinente la palabra presidente adelante muchas gracias en nuestra indicación nos hacemos cargo de las dos situaciones que ya se señalaron vale decir cuál era el comportamiento que se tenía antes y cuál es el comportamiento aspirado después es básicamente el criterio de fijar la norma de acceso y después el límite y también está previsto si efectivamente la familia era una familia que necesitaba más poder hacer en base a los canales que existen obviamente la fórmula del registro social de hogares que ya se ha explicado es quizás lo más lógico y lo más correcto senadora Rincón gracias presidente yo creo que tenemos un problema con el tema del acceso o del requisito para poder acceder yo que está claro que el espíritu nunca ha sido que sea ilimitado para fomentar el consumo en exceso no es esa la idea sino que reconocer la particularidad de que las familias no son todas iguales y por eso se hacía este adicional vale decir establecemos en 15 por el mayor consumo de la pandemia y reconociendo que hay familias que son de más de 4 miembros puedan aumentar el número digamos la cantidad en una proporción de el número de miembros que esa familia tenga que creo que es lo que debiera ser lo lógico esto lo dijimos en la primera discusión y fue parte del tema que hemos tratado de recoger acá pero coincido en que no puede ser un requisito de acceso porque ahí la verdad es que estaríamos en un problema y es un beneficio más agotado a la pandemia presidente presidente ay dios mío no se enojen esto hay que debatirlo ajá no se enojen hay que debatirlo no si no me enojo es que se va a pasar la pandemia y no va a sacar la ley no vamos a sacar de qué alumna vamos a tenerla diputada y ahora vamos a votar la próxima semana el presidente la senadora órdenes le está pidiendo la palabra senadora órdenes tiene micrófono sí gracias presidente lo que pasa es que nosotros ya hemos definido la cobertura o los beneficiarios ya estamos estableciendo una condición de acceso al beneficio entonces porque esta es una deuda esta es una suerte de crédito lo que estamos diciendo esto se va la deuda se va a prorrogar usted la va a pagar en un máximo de 12 cuotas entonces veamos si esta barrera de acceso la podemos efectivamente eliminar porque es para el acceso nosotros lo que queremos es que dada ciertas otras condiciones 60% más vulnerable ya definimos cuáles son las condiciones entonces yo haría esa distinción porque como va a haber una deuda también hay una autorregulación de las familias en realidad las cuotas familiares todos manejamos nuestras cuentas sabemos cuánto gastamos al mes tenemos un margen toda la familia entonces yo creo que en general va a haber una autorregulación y en zonas de sequía eso también ocurre porque las personas están mucho más conscientes de la escasez hídrica veamos eso si es viable porque la cobertura y la definición de los beneficiarios ya está acotada y esto viene también a actuar como una barrera de acceso Presidente Presidente Diputado Lavin Sí Mire Presidente como decía la senadora nosotros ya definimos quiénes son los beneficiarios de este proyecto y sabemos también nos comentó el Ministro de Obras Públicas que el subsidio que entrega el gobierno es para hasta 15 metros cúbicos para no generar un límite en el acceso y puedan acceder también a este beneficio a todas las personas que nosotros ya consideramos como beneficiario y tomando sus palabras también para poder generar incentivos también a que se consuma menos agua lo que podríamos hacer es que el prorrateo considere los 15 metros cúbicos considerando también que las familias donde haya más personas se puedan sumar una cierta cantidad de metros cúbicos y lo que se pueda prorratear esté dentro de esos 15 metros cúbicos más el X por persona y el resto se debe apagar así incentivamos a que la gente consuma menos y no perjudicamos también tanto a la industria no sé qué le parece ¿me escuchan? sí lo que pasa es que a ver este es un tema que no es menos primero tenemos que ponernos de acuerdo si va a haber unos límites si hay acuerdo que haya límites tenemos que ver cuál es el límite si tenemos de acuerdo cuál es el límite hay que establecer si el límite es sólo para requisito de acceso sobre el base del consumo anterior o requisito de consumo posterior o ambos en caso que sea alguna alternativa perdón en caso que sea ambos o sólo el consumo posterior una exigencia de la ley hay que establecer cuál es la sanción producto del sobreconsumo que puede ser la pérdida del beneficio o puede ser que respecto del remanente superior de la diferencia de consumo superior no se aplique el beneficio pero sí respecto de los 15 12 o 10 metros cúbicos cuál sea el límite que se establezca entonces son temas bien específicos que deberíamos ir definiendo para ver cómo realestamos finalmente la normativa senadora Rincón presidente en la línea lo que planteó el diputado respecto al progrado posterior en relación al sobreconsumo senadora Rincón en la línea lo que usted plantea yo creo que hay que definir yo seguiría su raciocinio vale decir primero tal como lo dice el diputado Naranjo y creo que la senadora órdenes quienes pueden acceder ya está definido está más arriba por lo tanto no debiera ser un requisito de acceso y eso yo creo que eso hay que dejar un error en la propuesta nuestra en la mía yo lo sacaría pero si pondría límites al consumo posterior para efecto de acogerse al beneficio de la renegociación y obviamente siempre tiene que ser ampliable de acuerdo al número de integrantes del hogar porque aquí y para responder también a lo que decía Jaime toda la razón está el registro social de hogares pero ya hemos visto lo que nos pasa con el registro social de hogares para el ingreso familiar de emergencia está desactualizado no reconoce una serie de cosas entonces yo ahí no lo usaría y permitiría que se pueda ampliar ese límite según los que usen el agua en la vivienda porque estamos en una situación en que se ocupa más agua por lo tanto lo de los 12 no es adecuado subir a 15 que es el base y sobre ese cuatro más por cada miembro adicional a los cuatro miembros de la familia yo creo que eso es súper razonable y hace que seamos todos responsables pero lo que estamos haciendo insisto es un beneficio para efectos de pago no para regalar nada sino que para que todos sientan que estamos apoyándolos y que estamos considerando su situación real y no un promedio que creo que no nos ayuda los promedios son engañosos perdón pero usted propone que no sea requisito de acceso no porque ya está como lo dijeron los diputados Naranjo y la senadora órdenes ya tenemos los requisitos para acceder a esto propone que no sea requisito de acceso que sea de consumo posterior ampliable de acuerdo si es que la más de cuatro integrantes y pero no puede ser claro si estoy claro déjame terminar pero lo que haré que luciera en su propuesta es cuál es la sanción en caso de que no se cumple el límite que puede ser la pérdida del beneficio o que respecto del consumo superior no se puede repactar dentro del plazo con los beneficios exacto tiene que pagar esas son las dos alternativas el senador si la diputada Peri había pedido primero la palabra por el chat y después me gustaría hablar a mi presión efectivamente la diputada la quiero felicitar porque es la que religiosamente pide la palabra por el chat entonces yo felicito apoyo apoyo la felicitación toman la palabra la diputada es muy ordenada gracias diputada y el diputado después del senador el diputado barrera gracias mire presidente lo que pasa es que yo creo que nos vamos a enredar ya yo quiero decir por qué porque la ley también al inicio en el artículo 1 habla de distintos tipos de beneficiarios estamos hablando personas que tienen que están en una cárcel cierto un club de adultos mayor que son distintos entonces no podemos hoy día yo si fuera más sincera de verdad y acogiendo que está en mi propuesta yo eliminaría este inciso segundo ¿por qué? porque tenemos distintas personas que consumen distintas organizaciones que consumen de manera distinta yo ya di el argumento que tenemos que actuar de la buena fe entonces creo que esto complejiza porque además restringe lo que buscamos por la ley ya que es que quien lo necesite se acoja y prorratee no no estamos no fue voluntad del legislador desde la comisión de economía buscar beneficios de acceso lo dejamos súper claro ¿ya? y ahora si lo queremos para prorratear es muy complejo buscar el equilibrio de 15 16 si la persona se pasa de 15 metros cúbicos y llega a 16 le vamos a decir sabe que usted ya que lo gastó no puede prorratear ¿ah? o sabe que usted gastó 5 más usted va a tener que pagar estos 5 más y usted va a tener que pagar reprogramar cierto los 15 y pagar esto o sea creo que complejizamos más la norma aquí lo ideal como dice el diputado Naranjo una norma rápida expedita es un periodo de pandemia estamos en un estado de excepción constitucional y tenemos que tratar de considerar aquello y esto nos buscamos la gratuidad subsecretario Leturia lo hemos conversado esto es para que la gente pague y valoramos lo que hicieron ustedes con lo agua potable rural lo valoramos porque no están matando los sistemas precarios de agua que tenemos hoy día pero yo quiero ser súper clara esto creo que complejiza porque nos vamos a empezar a meter en 15 15,5 15,5 y qué vamos a hacer con las cárceles o las otras organizaciones le vamos a poner un límite si ni siquiera conocemos en cada región cuánto se gasta más o menos por qué porque una persona que puede tener cuatro cuatro miembros pero puede tener un hijo enfermo por ejemplo de una enfermedad que necesite cuidados en materia de salud distinta y ojo que hoy día hemos visto que las empresas eléctricas que aprovecho que deben estar viendo acá claramente todas las personas consumen más porque están en sus casas entonces vamos a castigarlo hoy día si buscamos un promedio más complejo hemos tenido abusos en la facturación provisoria y quiero decirlo acá entonces la persona que ocupó 15 mil pesos hoy día consume 30 porque necesita estar más tiempo pero sabe que en algún minuto lo va a tener que pagar lo que estamos buscando es una facilidad de pago no limitar que esa persona le corte el acceso ya no lo van a poder cortar pero además limitar la posibilidad que repaste porque todos se están consumiendo más porque hemos llamado como autoridad a la cuarentena entonces estemos claros que nos encontramos en una situación de excepción constitucional por pandemia sanitaria que se gasta más agua más luz y obviamente el otro servicio que la gente tiene en su residencia muy bien diputado gracias presidente bueno creo que todo este rato la discusión se ha enmascado en algo que yo creo que era innecesario concuerdo con la diputada Pérez que ese inciso debiéramos sacarlo está además además dice para hacer a los beneficios de esta ley o sea podríamos estar también coartando la posibilidad de que no le corten el servicio entonces creo que está que colocar ese requisito de entrada es demasiado complejo en estos momentos y terminado esto a mí me gustaría que viéramos yo hice una indicación a este artículo también que está al final del parado en esta misma columna me gustaría que también la discutiéramos y ojalá la pudiéramos votar gracias presidente presidente yo creo que para 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 el tema de los límites que nosotros a lo mejor no vamos a poder calzar aquí dependiendo de las familias la ley faculta y es lo que se produjo con las empresas eléctricas que ante la imposibilidad de salir a medir los consumos se tomara el consumo de los últimos seis meses yo creo que podemos salvar también esto colocando el promedio de los últimos seis meses como el promedio que podríamos tener como límite para poder tener cierto el beneficio porque el colocar 15 metros cúbicos algunos dirán no no le dejemos límite y que prorratee o que pague bueno si nosotros no sabemos cuánto gasta esa familia se sabe por los pagos que ha tenido mensualmente los últimos seis meses entonces el prorrateo en los últimos seis meses y ese va a ser el consumo máximo que la persona va a poder prorratear después eso presidente presidente muchas gracias presidente bueno efectivamente el tema del límite que usted dijo que era lo que tenemos que definir yo lo valoro y creo que es importante es una medida que tiene mucha conciencia de lo que estamos viviendo estoy de acuerdo también en el análisis que se ha hecho que no podemos fijar una condición de ingreso cuando ya está fijada anteriormente o sea aquí tenemos un error y por eso efectivamente se puede enmendar dado que el acceso lo garantiza lo que ya está señalado antes pero sí tenemos que mantener el concepto de los límites yo quiero sí aportar un antecedente que es de mi región no sé cómo serán las otras regiones pero la sanitaria de mis regiones sí están tomando la lectura de los medidores por lo tanto lo que se refleja es lo que realmente hay no ha habido problema puede que siempre haya algún reclamo o algo pero es puntual pero no instalar el que no existe la capacidad de monitorear lo que está ocurriendo hay información hay data hay suficiente data para saber qué está ocurriendo y la data nos indica hasta el momento que se han mantenido con pocas diferencias en porcentaje los consumos tradicionales o sea tampoco es algo que haya crecido lo que sí ha disminuido dado que en mi región hay costa es todo lo que es el consumo de las segundas viviendas que efectivamente está así con la cuarentena y también en el sector industrial que es lo que nos han estado demandando o sea datos tenemos sabemos pero necesitamos trabajar en base a antecedentes concretos y por eso creo que efectivamente recoger la idea de los 15 metros cúbicos es una buena forma de poder llegar a algo que estaría totalmente dentro de lo que uno podría esperar eso sería lo que se entiende por gasto habría que buscar una reacción que entiendo que hay acuerdos respecto al inciso tercero con el límite respecto a las deudas anteriores distinguiendo no desde el 18 de marzo para atrás por ejemplo el problema que lo actuó el diputado en Aranha es decir el acumulado en 10 o 5 se puede repartar en la medida que hacía anterior para evitar que se produzca pero no tenemos ninguna conciencia se escucha muy mal presidente disculpe se escucha muy mal está muy bajo se escucha ahora bien podría como recapitular el presidente porque no se escuchó no se me escucha ahora sí perfecto mire respecto al artículo 4 esto es el rato del contenido recordemos que al final vamos a votar la redacción vamos a pedir a la secretaría y que haga los cambios que sean necesarios para que la redacción quede coherente pero es un tema formal pero del fondo entiendo que hay acuerdo en el inciso primero de este artículo en el contenido que lo que plantea es la repactación hasta en 12 cuotas sucesivas e iguales esto es como plazo máximo porque una persona podría decidir también pagar anticipadamente por razones obvias entiendo que en el inciso tercero hay acuerdo de poder en esta repactación incorporar una deuda anterior por un límite de 10 UF para la empresa eléctrica 5 UF para las otras empresas pero también a propósito de lo que dijo el diputado Naranjo no establecer respecto a una fecha en particular para evitar estos dos meses o más que podría producirse el absurdo que no se podrían repactar entonces entiendo que hay acuerdo en el contenido del inciso tercero ¿y si no es fecha entonces qué criterio sería el monto de la deuda? toda deuda anterior hasta 10 UF o todo deuda anterior hasta 5 UF lo hace más fácil ¿ya? pero entiendo que no tenemos acuerdo en el inciso segundo que es el límite de consumo de agua y la verdad es que no hay acuerdo en nada porque hay parlamentarios que no quieren que haya límite hay parlamentarios que hay que hay límite hay parlamentarios que quieren que haya límite para el acceso y para el consumo posterior otros solo para el acceso no está claro cuál es la sanción si es que se pierde el beneficio o solo se paga el remanente la diferencia más bien dicho sin poder repactar entonces lo que propongo es que en el inciso segundo en lo otro vamos a ver la redacción y vamos a ver una redacción que sea la más adecuada del punto de vista técnico sobre la base de los acuerdos y consensos de la comisión pero respecto a esto no nos queda otra alternativa más que se presenten formalmente indicaciones y votemos esas indicaciones porque no veo otra forma que podamos resolver si tuviéramos una diferencia podríamos votar la diferencia y después redactar pero la verdad es que como se han planteado como cuatro o cinco alternativas no hay mucha posibilidad de que podamos resolverla a través de una conversación y más bien lo que hay tendríamos que votar es un texto en particular con iniciativas muy específicas y concretas está pidiendo la palabra la senadora Rincón gracias presidente la pedí por el chat para que no me arresten y además levanté la mano presidente yo sugiero lo siguiente yo creo que tenemos acuerdo en el uno y en el inciso primero y inciso tercero con adecuaciones que hay que hacer y respecto del segundo ahí me gustó lo que planteaba el diputado Luis Barrera no sé si nos puede hacer llegar su indicación y dejemos pendiente la votación y sigamos avanzando porque tenemos yo creo que podemos construir un acuerdo sería bueno que senadora Rincón que se prepara que se prepara un texto concreto porque en caso que no haya ningún punto de acuerdo por eso le pido porque yo entiendo que porque digo un texto porque está la propuesta del senador Piu Durana está la propuesta suya con el diputado diputada Pérez pero entiendo que la diputada Pérez es parte de retirarla el diputado Anosco también usted ha hecho el punto de ampliar y además entiendo que la redacción no es la que usted planteó en su propuesta que era una propuesta bien interesante que no fue el límite de consumo posterior ampliable entonces prepare una indicación para que podamos votar esa indicación por eso que no avancemos o sea que no sancionamos acá sino que avancemos y trabajamos nosotros vamos al artículo siguiente que es el quinto me parece presente el quinto ya lo habíamos visto presidente presidente si quien está pidiendo la palabra que no lo veo en cámara yo presidente Barrera eh Boris de adelante si lo que pasa es que yo lo había manifestado delante que tenía además para este artículo 4 una indicación eh que está al final del comparado y que también me gustaría argumentarla y y para que la consideraran y después la votáramos si es que no hay consenso ya el le damos entonces el la indicación está en un texto en la columna al final en la columna al final de todos los servicios está en la página 6 perdón en la página 14 13 14 lectura por favor Pedro sí dice para agregar un inciso final al nuevo artículo cuarto propuesto dice quedan quedaran exentos del pago del servicio básico por hasta por hasta tres meses sucesivos quienes se encuentren dentro del 40% de vulnerabilidad de conformidad al registro social de hogares este beneficio podrá ser impetrado desde la publicación de esta ley hasta por 90 días posteriores al cese del estado de excepción constitucional de catástrofe bueno declarado por el decreto supremo 104 2020 del interior y seguridad pública para ello deberán acreditar encontrarse en la situación descrita y accederán a la exención de pago adjuntando la documentación requerida mediante un formulario disponible en los sitios electrónicos de las empresas proveedores se refiere a todos los servicios básicos esta no sé si la puedo explicar presidente a pesar de que está claro pero me gustaría argumentarla adelante ya bueno primero que nada estaba esperando la oportunidad que llegáramos a ese artículo para presentar esta indicación que la tengo desde ayer presentada y es porque primero que nada presidente creo que estamos llegando súper atrasado con esta ley y creo que es insuficiente si bien el suspender los cortes es un alivio para muchas familias creo de que para gran parte de estas familias sobre todo las más vulnerables de la cual hago mención aquí va a ser solamente patear un problema para más adelante o sea el problema lo tienen ahora y después cuando termine esta esta estado de catástrofe van a seguir con el problema porque creo que es imposible es imposible pensar que cuando se termine el estado de catástrofe en 90 días estas personas van a tener la capacidad de reponer su economía familiar creo que a ellos les va a tardar mucho más que eso y eso es lamentable por lo tanto y es lo que hemos recogido cuando yo socialicé este proyecto en mi distrito en las diferentes organizaciones sociales los presidentes de la junta de vecinos la gente de los comités de allegados que incluso pusieron en nuestra comisión de economía decían que ellos ya no estaban ni siquiera preocupados de pagar los suministros básicos porque ellos están preocupados por ejemplo la gente que vive de allegados está preocupada de ver cómo paga su arriendo la gente está preocupada de juntar los últimos pesos que tienen para poder comer esa es la realidad de nuestras poblaciones esa es la realidad de nuestro distrito por lo tanto decir de que nosotros solamente le vamos vamos a aplazar este cobro para después que lo tengan que pagar igual por eso es que me extraña la discusión que hay aquí si es mucho si es poco si al final van a tener que pagar igual igual van a tener que pagar por lo tanto lo que yo apelo de que esta gente la que está en el 40% más vulnerable no va a ser capaz de pagar ni ahora ni después por lo tanto debiera quedar eximida del cobro y seguramente y lo manifestaron los ministros en la discusión el ministro de energía nos apuso con llevar los tribunales constitucional por esto pero afortunadamente ayer en la comisión de economía expuso a la señora Marisol Peña como daba cuenta el diputado Naranjo abogada profesora fue presidenta del tribunal constitucional y decía que el marco constitucional impone limitaciones al derecho a propiedad por razones de función social asociada y dice en este caso a la utilidad y salubridad pública afectada por el COVID-19 bueno y todo lo decretado después por el estado catástrofe y todo eso da una serie de argumentaciones sobre la propiedad y después dice no obstante lo anterior pueden imponerse limitaciones u obligaciones al ejercicio del derecho a propiedad conforme al artículo 19 número 24 inciso 2 de la constitución y dice más encima después de todo eso dice que eso quedó expresamente establecido por el tribunal constitucional en su sentencia error 505 el 6 de marzo del 2007 por lo tanto si es que van a decir aquí nuevamente que hay problemas de que estamos atacando el derecho a la propiedad y no sé y todo lo que nos vaticinaron también ayer a través del ministro de obras públicas les digo de que hay algo suficiente que hablan en contra de eso de eso que argumentaron así que yo quiero hacer el punto si aquí no hay unanimidad o si no hay acuerdo quiero que finalmente se vote porque porque la gente la gente que está siguiendo esta transmisión quiere saber realmente si lo que estamos haciendo es para apoyar a la gente más pobre es para apoyar a la gente que la está pasando más mal porque hasta el momento todas las medidas que se han anunciado han sido completamente insuficientes la gente está mal la gente está haciendo ollas comunes en la comuna de Renca hay más de 130 ollas comunes en Recoleta hay otro número más en todo mi distrito está plagado de ollas comunes porque la gente no tiene que comer y nosotros lo que le estamos diciendo que lo que no están pagando ahora lo van a tener que pagar después para qué para no salvar para que no para que no no sé si irán a quebrar estas que son grandes empresas le quiero decir además que al gener en el primer trimestre de este año recaudó un 12% más de utilidades que el año pasado en el recaudó en el primer trimestre a pesar de que tuvo una poca baja más de 70 mil millones de pesos de utilidades entonces no sé ¿cuál es la responsabilidad social de esta empresa frente a la gente que la está pasando más mal? ¿va solamente darle un crédito para que siga pagando después de seis meses más? ¿o es capaz de ponerse meterse la mano al bolsillo y decir bueno nosotros vamos a asumir también un poquito el costo no solamente los trabajadores a los que se les disminuyó por ley y de manera unilateral su sueldo entonces por eso apelo a esta indicación presidente y como le digo si no hay consenso me gustaría votarlo gracias gracias diputado barrera yo entiendo lo que usted plantea es que estos tres meses sean gratis para las personas del 40% más vulnerable ¿eso es en concreto? sí eso es en concreto presidente perfecto sobre este punto se ofrece la palabra presidente presidente diputado mellado después senor mire presidente yo encuentro loable que barrera obviamente esto lo lo colocó en la comisión perdido en la comisión lo colocó en la sala perdido en la sala porque la verdad es que la idea es más chica del proyecto es ayudar a las personas aquí la gente de escasos recursos siempre ha pagado las cuentas básicas con mucho esfuerzo pero lo ha hecho siempre y yo creo que el tema de la gratuidad entraríamos a otro tipo de país a otro tipo de país porque aquí los subsidios están están siendo efectivos hay subsidios con las personas que no pueden pagar a través de los municipios en el tema del agua a través de la luz también están las mismas compañías están haciendo sus esfuerzos aquí no no es no es que vamos a salvar a la compañía por un peso más o un peso menos lo que estamos haciendo aquí es que estamos estructurando un proyecto de ley ¿cierto? para diferir los pagos para que no le duela ahora que está sin trabajo o que tiene que estar en la casa por un tema sanitario ¿cierto? que tenga que ellos sacarse el bolsillo para pagar su consumo de luz o de agua yo creo que ese es el punto o sea no desvirtuemos no lleguemos hacia otro lado el proyecto y las ideas matices que tenemos presidente ese es mi punto muchas gracias presidente la verdad es que en esta situación tan delicada no podemos elevar expectativas tan altas tenemos que entender que la industria de los servicios básicos de infraestructura crítica está regulada los mercados están completamente regulados y eso permitió que entraran actores que no son necesariamente nacionales la pregunta es que hay que hacerse si efectivamente quienes están detrás en estas empresas estarían disponibles a dar gratuidad por tres años yo quiero poner el caso de la sanitaria de mi región de Valparaíso es Val la propietaria es el fondo de pensiones de los profesores de la provincia de Ontario en Canadá entonces el punto es los profesores de la provincia de Ontario de Canadá estarán disponibles para que esto ocurra la empresa eléctrica Chilquinta los propietarios de una empresa china y sabemos que en China básicamente está el gobierno chino entonces habría que ir a preguntarle a ellos y efectivamente estar en condiciones no podemos hacer esto o sea nos gustaría nos encantaría pero no estamos facultados y efectivamente una indicación de este tipo no solo escapa de la idea machí sino que nos deja absolutamente fuera de cualquiera posibilidad de llegar a algo y yo por eso estaría en contra de aceptar esa indicación propongo lo siguiente está presentada la indicación el diputado Barrera además ha señalado que expresamente se vote entonces en su oportunidad ya cuando entremos al texto específico tenemos que votar la indicación propuesta por el diputado Barrera gracias presidente además todo diputado tiene el legítimo derecho de todo para la venta expresar una indicación que se lea y que se vote así que en ese sentido está haciendo ejercicio de su derecho así que lo que nos vamos a decir deciente puede subir un poquito la voz digo que en su oportunidad vamos a votar esta indicación que entiendo que es controversial pero todos los parlamentarios tienen el legítimo derecho de presentar la indicación que estime conveniente y solicitar que se vote en esto obviamente no hay unanimidad en la comisión que hay dos parlamentarios que dijeron que no están de acuerdo y en su oportunidad la vamos a tener que votar y para que avancemos el resto del proyecto muy bien pasemos entonces al artículo quinto ya artículo quinto ya lo habíamos leído ahí la controversia que se había generado respecto de la letra a la diferencia más bien es la letra a así es 60 o 40% yo entiendo que hay dos posturas 40 o 60 así que vamos a tener que votarlo no sé si lo hacemos de forma inmediata o cuando tengamos el texto específico hagámoslo al tiro mejor pongan en votación presidente ya vamos se está pidiendo que votemos si es 60 o 40% está el senador ya estamos con la asistencia completa parece entonces se pone en votación las alternativas 40 y 60% perdón después les propongo que a la una y media almorcemos no sé si prefieren realizar la sesión a las dos o dos y media dos y media dos y media dos y media para bajar las redacciones y ya continúa tres presidente vamos es mejor para bajar las redacciones cierto a las tres presidente no no oye almuerza frugal Jaime no tanto almuerzo si un almuerzo livianito vamos a votar después para almorzar perfecto voy llamando entonces 60 o 40% Pedro por favor recoge la votación ya voy llamando presidente presidente senador durán perfecto estoy reincorporado en la comisión y que ya la senadora está desconectada perfecto es titular así que no necesita presentar ningún documento y su derecho a voto será respetado como corresponde bienvenido bueno votemos Pedro ya eh senadora rincón 60% eh senador durán la diferencia está en el porcentaje de el micrófono Pedro votar al final por favor perfecto senador piú 60% senadora órdenes voto 60% secretario gracias eh diputado barrera 60% diputado diputado labín 60% diputado mellado 60% diputado naranjo 60% diputado pérez 60% senador durana 60% secretario presidente 60% unanimidad 60% tenemos unanimidad de todos los integrantes de ambas comisiones de esta comisión secretaria artía porque hemos trabajado todo todo general consenso en todo el proyecto y hasta ahora salvo una diferencia que está pendiente hemos generado consenso y la primera vez que votamos es unánime así que si seguimos así vamos a tener un proyecto probablemente aprobado con un amplio grado de acuerdo bueno vamos a levantar la sesión a las 3 de la tarde vamos a trabajar con lo pendiente presidente para traer arregladas las cosas perfecto vamos a las 3 quedamos aquí mismo en esta misma sesión nos salimos del zoom puedes salir y te voy a meter la misma ya gracias las mismas coordenadas chao muy bien saludo gracias a todos gracias a que estén bien nos vemos en la tarde perfecto la transmisión además de televisión se suspende la sesión ya perfecto